Saludamos a nuestros hermanos en diferentes lugares, en Lima, Rucalpa, Trujillo, Tumbes, en Olmos, que los bendiga. Y también en Ecuador, que los bendiga a nuestros hermanos, en San Clemente, en Manaví, Ventanas también a veces están, en Galápagos, Machala. Y bueno, donde estén, Dios los bendiga. Hermanos en Argentina, en Madre Plata, en Buenos Aires, en La Pampa, por el Señor. Bueno, hermano Gustavo también de La Pampa, posiblemente por venir. Y también mandan saludos a todos los hermanos. Y van los hermanos en Zacatecas, en México. A veces también hay hermanos en Brasil, que los bendiga a todos, donde estén reunidos. Yo creo que Dios sabe que necesitamos juntar nuestra fe, porque fe lo trae a él a la escena. Romanos capítulo 8. Aleluya. Romanos capítulo 8. De verdad que es algo paradójico, que yo no sé, compañerismo, ¿no? ¿Cómo es que la distancia, todo eso? Dios mismo permite que no sea un obstáculo para juntarnos. Ve, yo hablaba con los hermanos de México la vez pasada, me llamaron. Bueno, dice que las prédicas algunos lo consideraron muy exagerado, que no pueden vivirlo y algunos se retiraron. Pero, un joven estaba hablando y dice, hermano, lo que nos ha quitado es, y ya no nos queda ni ganas de alardear que el diablo, el diablo esto, el diablo lo otro. Pero, ahora, entendemos que hay que alardear de Jesucristo. Es una bendición escuchar, hermano, que de una u otra manera podemos ayudarnos unos a otros. A poder centrar nuestro lenguaje, nuestra fe, nuestro ánimo. Dice que Dios bendiga a todos nuestros hermanos también ahí en México. Romanos capítulo 8. Leamos el verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, más el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estamos viendo cómo es que se requiere la vida de este jinete de Apocalipsis 19 para hacer frente a la otra unción. Y estamos viendo cómo es que esa vida estaba en Pablo, pero cómo llegó ahí, cuál es la promesa para hoy. Vimos un poco que la promesa para hoy es la venida del Señor. Señor, voz de aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios. Estábamos viendo un poco lo que es voz de aclamación, un poco lo que es voz de arcángel. Vamos a ver un poco más. Entonces, vamos a orar un momento. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por este día que nos das, por este lugar, por el esfuerzo, el sacrificio, las acciones, Señor, para que esta reunión tome lugar de cada creyente, de cada uno de los que, Señor, laboran para esto. Nada para ti es vano, porque son cosas que nos benefician, Señor. Nos animan, canto, música, transmisión, audio, todos, Señor. Señor, cada uno, Padre, el compañerismo, el alimento, los pedajes. Tú puedes ver, Señor, la buena voluntad que hay de trabajar en estas cosas, para que esto tome lugar. Bendice a todos ellos, Señor. Igual a nuestros hermanos a la distancia, preparando su atmósfera también a ellos. Gracias por todo. Ayúdanos a tomar este tiempo y que tu Espíritu tome control, nos ilumine en nuestro corazón y que nuestra fe real se haga fuerte y sólida al ver verdades en tu palabra, a las cuales podremos creer firmemente, Señor. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Dios, por todo. Amén, amén. Dios los bendiga. Bueno, tomen nuestros asientos. Aleluya. Entonces, es importante ver, Dios los bendiga a nuestros hermanos amados también, Dios los bendiga. Entonces, estamos agradecidos al Señor por, bueno, darnos este día y entender cómo es que en su programa Él dijo lo que tomaría lugar. Ahora, nosotros leímos algunas cosas en el mensaje al rapto, cómo es que la promesa de Dios para este día son tres fases. El mismo Señor descenderá del cielo, segunda de Tesolonicenses, con aclamación, con moderna y con trompeta de Dios. Pero, justamente, leamos un poco de Tesolonicenses. El segundo de Tesolonicenses, capítulo 2. No es 2. Primera de Tesolonicenses, capítulo 4. Muy bien. Primera de Tesolonicenses, capítulo 4. Pablo, hablando de estas cosas, desde el verso 13, dice, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, lo decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, o lo cual es aclamación, voz, porque aclamación dice la versión antigua de la Biblia, que han puesto por mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, esa es la venida del Señor y ese es nuestro mensaje. Porque el propósito por el cual Dios envió el mensaje en este día es el rapto. Entonces, una de las cosas que tiene que estar correcta es la fe, pero la fe tiene que reposar en la palabra. Por lo tanto, nuestro entendimiento de la palabra tiene que ser el correcto. Entonces, vimos en el mensaje, cómo es que el profeta enfatiza en el mensaje, cuando él predica el mensaje del rapto, él enfatiza estas cosas como es que son tres cosas que ocurren. Entonces, la primera cosa es un profeta con un mensaje. Es un mensaje saliendo para juntar a la novia. Entonces, voz de aclamación es el mensaje. Voz de aclamación es el mensaje que Dios envió. Esa es voz de aclamación. Es la palabra asignada a Dios para este día. Entonces, siendo que este es un mensaje para rapto, nosotros tendríamos que ir, dijo el profeta, porque la clave de que Jesucristo es el mismo, ha ido a vivir por los siglos, esa nunca debe salirse. A eso Dios nos da más datos, ¿no? Que si queremos hablar del rapto, la clave de todos los raptos es Jesucristo. Vimos eso, el mensaje del rapto. Entonces, cuando nosotros vimos eso, cómo es que Jesucristo operó esas tres fases. ¿Ve? Voz de aclamación siempre es el mensaje, es el ministerio del Hijo del Hombre. ¿Ve? Entonces, cuando Él vino y estuvo aquí en la tierra, dice, y empezó a llamar a la gente, hacía un compañerismo con la palabra, para limpiarlos, para lavarlos, para darles entendimiento. ¿Ve? Es la palabra viniendo en la lluvia temprana, es la enseñanza. ¡Aleluya! ¿Ve? ¿Para qué? Para que nosotros, con pleno entendimiento, podamos tomar la decisión de operar obediencia o desobediencia. Cuando decimos operar obediencia, entonces recién puede venir Dios a vivificar nuestro corazón para poder operar esas cosas. Si no, no. Para operar desobediencia también. ¿Ve? Una vez que conocemos la palabra, ¿ves? Voz de aclamación, eso nos lleva a una decisión. Porque cuando Elías vino, les llevó a ellos a una decisión. Entonces, el punto es, el profeta conectaba el mensaje, la segunda fase de voz de Arcángel conectaba Juan 11. Pero vimos en el mismo mensaje que también lo conectó con Mateo 27. La gran voz. ¿No? Muy bien. Entonces, esa voz de Arcángel es la voz de la resurrección. Y es aquí donde muchos maestros realmente lo colocaron solo allá en la resurrección de los santos de las edades. Voz de Arcángel. Cuando nosotros colocamos la palabra mal, no va a haber resultados. Yo nunca voy a honrar una palabra mal colocada. Cuando usted trata de colocar las conexiones que deben ir hacia el tanque de gasolina, usted lo trata de conectar a otro lado, pues, no va a funcionar ese carro. Puede estar bueno y todas esas cosas. Malas conexiones evitan que funcionen. Es lo mismo con la palabra. Entonces, humildad nunca se atreverá a creer ni a predicar ni a hablar cosas que no lo podamos basar y probar en la palabra del Señor. ¿Ve? Debemos entender que Dios es su propio intérprete. Entonces, es ahí donde no solamente el profeta habló de esta voz de Arcángel en el mensaje del rapto. Ahí lo llamó voz de Arcángel. Pero nosotros vemos que en el mismo mensaje del rapto lo llama, según Mateo 27, lo llama gran voz. ¿Ve? Un gran glamor y cuando nosotros fuimos a el sello de la Pascua, entonces, hallamos más cosas ahí. ¿Ve? Hallamos cómo es que el profeta habla. Repitamos un poquito en el párrafo 42. Me pregunto hoy día si está sucediendo. ¿Estamos verdaderamente llevando la gente a Dios o solo le estamos llevando a la iglesia? Debemos llevarlos a Cristo, donde esté el poder vivificador. Es bueno ir a la iglesia, seguro, hasta donde llegamos. Y eso no es lo suficiente. Cuando ustedes vienen a la iglesia, eso está bien, pero la iglesia debe avanzar a Cristo. Conocemos porque debemos recibir este poder vivificador, si es que esperamos estar en la resurrección general. O sea, para la resurrección general es voz de arcángel. El profeta ahora aquí en el sello de la Pascua, porque recuerde, no hay ocho sellos, solo hay siete sellos. Y a este título el profeta lo puso sello de la Pascua, entonces tiene que estar conectado con uno de los sellos. Y no es el sexto ni el quinto, tiene que ser el séptimo. Porque solo hay siete sellos, no hay más. Entonces, en ese sello de la Pascua, Él dice que nosotros debemos recibir ese poder vivificador para que podamos estar en esta resurrección general, porque esa es la única cosa que nos sacará, nos habrá de sacar de los muertos. O sea, aquí el profeta lo llama a este poder vivificador, lo llama lo único que nos podrá sacar de los muertos. Pero en el mensaje del rapto dijo, lo que nos sacará de los muertos es voz de arcángel. ¿Ves? Voz de arcángel nos sacará de los muertos. Y aquí en el sello de la Pascua dice, lo único que nos sacará de los muertos es el poder vivificador. Lo único. Muy bien. Entonces, voz de arcángel y poder vivificador son lo mismo. ¿Ves? Gran voz y todo por el estilo. Entonces, y el profeta dice, ¿qué es esto? Porque si este espíritu que levantó a Jesús de los muertos morir a vosotros, vivificará también, también vivificará, hará y traerá vida vuestros cuerpos mortales. ¿Qué es? Voz de arcángel Romanos 8 11 ¿Ve? O sea, no podemos nosotros tener un nuevo mensaje, no podemos nosotros inventarse tal vez una doctrina o hacer lucir nuestro pensamiento ¿Para qué? Si hay un mensaje dado por Dios que es completo, solamente hay que estar bien interesados para que vaya conforme a la Biblia porque Dios no va a hacer en este día algo que no haya hecho, Dios no va a hacer en este día algo que no esté escrito. ¿Ve? Entonces, ¿qué dice el profeta aquí? Romanos 8 Romanos 11 que leímos. Entonces, ¿por qué dice el profeta se requiere Voz de arcángel? Porque la palabra siendo Voz de aclamación, siendo el mensaje, la palabra, el mensaje, ¿Ve? Ese era Cristo, el ministerio de Jesús, ¿Ve? Porque la palabra estuvo encarnada y si usted se da cuenta cuando Jesús estuvo con ellos la palabra les hizo avanzar muchas cosas. Les sacó de las religiones eso es Voz de aclamación porque el profeta dijo Voz de aclamación es Mateo 25 ya viene el esposo salgan de la condición en la que están hacia la palabra. Voz de aclamación nos saca hacia la palabra a un compañerismo con la palabra y empieza a darnos luz y entendimiento como los apóstoles pero dentro de ellos no hay un cambio todavía dentro de ellos ellos todavía discutían y querían ser el más grande que el otro el más importante y todo por el estilo ¿Ve? No podía tener impacto total en su mundo invisible ¿Ve? Y cuando Jesús les habló contrario a ellos les dijo ustedes son cobardes me van a negar no podían aceptar eso se creían valientes se creían esto Pedro dijo yo nunca lo haré yo estoy dispuesto a morir dentro de ellos no había la actitud correcta no había el cambio ¿Ve? Entonces se requería una segunda fase entonces Jesús empezó a predicar les conviene que yo me vaya ¿Ve? Les conviene que venga esa segunda fase a ustedes porque en esta fase no van a entenderlo todos ¿Por qué? porque la primera viene la palabra y va a la mente el entendimiento porque yo entendí me bauticé entiendo lo creo pero eso no es la fe real ¿Ve? entonces la vestimenta allá también y todo por el estilo y voy a la iglesia y tal vez leo ahora los folletos y todo a eso debe despertarnos voz de aclamación pero dentro de nosotros no hay el cambio que debería haber lo que sabemos lo que conocemos dentro de nosotros no pasa todavía eso ¿Ve? Entonces Jesús les dijo les conviene que me vaya vendrá el Consolador y cuando el venga entonces se entendrán todas las cosas les habla de dos fases es lo mismo en cada tiempo vamos a mirar esas cosas entonces el profeta dice eh hablando de Jesús Jesús dice siendo la palabra pero él no solamente no bastaba hacer la palabra como hombre él no podía cumplir esas promesas él no podía aferrarse a ello tuvo que recibir ese espíritu vivificador para poder cumplir todas las promesas que estaban asignadas para él usted lo puede hallar eso en el mensaje el sello de la paz con el párrafo 52 entonces queremos leer un poquito más para dar colocar bases aquí en el párrafo 94 del mismo sello de la pascua párrafo 94 dice fíjense ustedes ahora escuchen esto dice el profeta ustedes no vayan a pensar que este poder vivificador va a venir así ya está porque así piensa la gente resurrección ya está no vayan a pensar que Dios obra así dice el profeta ustedes quieren que entender que es un proceso vos declamación es un proceso de frente no recibiste el bautismo y todo todas las verdades no primero bautismo luego que un profeta mientras serpiente y así fuiste avanzando vos de arcángel es lo mismo entonces el profeta dice párrafo 94 ustedes van creciendo en camino hacia la total resurrección él está hablando de la resurrección o vos de arcángel ustedes tienen que crecer hacia esa resurrección ¿te das cuenta? ustedes tienen que crecer en ese poder de resurrección por eso si ustedes van creciendo en camino hacia la total resurrección ningún árbol sale de la noche a la mañana o sea la enseñanza que vos de arcángel y ya está el profeta no enseñó así hermano el profeta dijo que es un proceso ningún árbol de la noche a la mañana y ya está no por eso Jesús clamó en Mateo 27 dijo dice el profeta y los muertos resucitaron ahí no pasó todo viernes pasó todo sábado domingo vinieron a resurrección pero después de él pero antes de eso hubo eventos el velo se rasgó José rasgó el velo de sus hermanos y ellos vinieron su condición que hicieron los fariseos Jesús les rasgó el velo también a ellos pero ellos cosieron su velo pero los hermanos de José no lo cosieron dijeron está bien cuando el velo se les rasgó dijeron y miraron dentro de ellos dentro de ese lugar santísimo porque ese es el corazón velo se rasgó miraron y podía mirarse dentro del lugar santísimo cuando el velo se rasgó cuando la palabra viene y rasga el velo usted puede mirar dentro de su corazón y cuando ellos miraron adentro dijeron somos malvados no hay nada que nos justifique se da cuenta no cosieron su velo aceptaron su realidad y se arrepintieron eso trajo a escena trompeta de Dios entonces el profeta en este mensaje dice no ningún árbol no sale de la noche a la mañana usted va a crecer hacia esa resurrección ningún árbol sale de la noche a la mañana tiene que crecer de que estoy hablando que tema te enfocando el profeta cuando habla de esto observe como nosotros crecemos en la gracia y en el conocimiento de Dios usted es bautizado dentro del Espíritu Santo eso fue como la iglesia de Pentecostés dice bautizada con el Espíritu Santo empezó a crecer las ramas que murieron fueron podadas pero el árbol está creciendo todavía todavía sigue creciendo porque tiene que llegar a donde la resurrección el objetivo final es resurrección para los que han muerto y para los que están aquí transformación pero hay que crecer hacia eso entonces ellos son guiados por el Espíritu para vivificarle a ellos la palabra o sea dice antes de que el cuerpo sea vivificado la palabra voz de aclamación el mensaje tiene que ser vivificado a nosotros por eso el mover de Dios hoy es hacer protagonista el mensaje de voz de aclamación porque estaba guardado ¿cuántos no lo han tenido? predicadores mismos lo único que sabían hablar bautismo de vestimenta diezmos ofrendas y que vaya la gente a la iglesia pero eso no es el mensaje el mensaje verdadero Apocalipsis 17 el misterio de Dios nunca ha sido vivificado ¿cuándo se enfocó la realidad del primer sello? si voz de aclamación simplemente se colocó mal pero miremos a la luz del mensaje no tenemos que inventar nada por eso el profeta dice ellos son guiados por el Espíritu para vivificarles la palabra a ustedes que son creyentes la palabra continúa vivificando a medida que ustedes llegan a la primera rama a la segunda rama a la tercera rama hasta arriba solo continúa el Espíritu de Dios continúa vivificándolo a ustedes muy bien pues tenemos el párrafo 108 para asentar esta cosa ustedes ¿qué hace? dice a nuestros cuerpos mortales ese poder vivificador ¿qué hace? ¿qué hace? ¿cuál es el trabajo? ¿qué hace? si solamente no es que nosotros no lo necesitamos porque no estamos muertos mire la enseñanza del profeta ¿qué hace? eso a nuestros cuerpos mortales cuando viene ese poder vivificador ¿qué hace? cambia nuestra opinión ¿se da cuenta cómo opinaba Pedro de él? ¿cómo opinaba Job de él? ¿cómo opinaban los hermanos de José? ¿si? entonces dice cambia nuestra opinión cambia nuestros conceptos eso solo lo puede hacer dice ese poder vivificador vos del cángel entonces dice pone nuestras afecciones o nuestro amor en las cosas que son de arriba nuestras afecciones nuestro amor nuestro interés empieza a ponerlo ahora empiezas a amar las cosas que son de Dios te empieza a interesar valoras una reunión alrededor de la palabra antes más bien era una carga ahí tengo que estar en el culo uy ¿qué horas terminarán de predicar? tengo que salir rápido solo quiero cumplir la rutina no era un amor sino era una responsabilidad nada más porque tenía que ser ¿si? pero no ahora más bien de verdad quisiéramos quedarnos mucho tiempo en esta atmósfera en este compañerismo eso es la segunda fase esa es la obra de la segunda fase ¿ve? entonces dice pone nuestras afecciones en la cosa de arriba y el fumar el beber el apostar las cosas que ustedes se acostumbraban a hacer están muertas antes de eso usted lo dejó pero sigue el deseo son lo que no lo debo hacer no lo debo hacer yo soy cristiano yo no debo hacer esto no me debo enojar no me debo hacer esto pero cuando el poder vivificador viene ¡pum! esas cosas dejan de ser son aniquiladas ya entonces observe párrafo 109 observe bien hermano lea son claves son claves párrafo 109 dice ustedes son vivificados y este poder vivificador este poder vivificador trae su cuerpo a una condición de rapto ¿se da cuenta que venía algo así de mágico? ¡no! este poder vivificador este poder resurrectivo ya tiene que ir trabajando trabajando hasta que nos lleve a una condición de rapto su cuerpo a condición de rapto no el cuerpo como usted no importa no es un trabajo que el poder vivificador antes de transformarnos viene a trabajar a preparar toda la escena primero a traernos a la condición de rapto eso nace por declamación por eso Jesús dijo les conviene por declamación es un profeta un mensaje traéndonos el mensaje hermano ya terminó por declamación ¿cómo va a terminar si es el mensaje? pero nunca será efectiva por declamación como debería ser porque si sacó de denominación nos enseñó el bautismo nos enseñó muchas cosas pero no la realidad del misterio de Dios para vivificar nuestro deseo nuestro pensar nuestro mundo invisible nuestro mundo interior entonces el profeta dice ve leemos un poquito algo más para que quede bien sentado esto por ejemplo el párrafo 107 o sea el 107 usted puede leer le ha salido el sol y en realidad todo el mensaje del profeta fue porque después que los sellos se abrieron Jesús empezó a enfatizar que hay una promesa que deben esperarlo que el cuando venga les guiará el énfasis ahora primero vengan síganme y el que me sigue tendrá vida eterna y la última hora sí esperen algo más deseen algo más les conviene algo más entonces el profeta primero traiendo luego empezó a enfatizar en lo que debe ser no en el cuerpo ni en el espíritu pero en el alma de la persona párrafo 107 dice cuando ese poder viene dice el profeta usted no hay diablo no hay iglesia o alguna teología que pueda sobrepasar los límites de la prueba de Dios y el abstracto que el bautismo del espíritu santo nos ha reconocido en Jesucristo nosotros estamos tan seguros de resucitar como el resucitó cuando estamos en esta condición porque potencialmente ya hemos resucitado con el es una resurrección profeta lo colocó en ambas lados ahora 108 las cosas viejas escuche esto que hace eso a nuestros cuerpos mortales otra vez vuelve a preguntar que hace ese poder ese poder vivificador que hace a nuestros cuerpos mortales cambia nuestra opinión cambia nuestros conceptos pone nuestra uy ese he leído ya muy bien entonces el 109 decía el 109 ustedes son vivificados dice el profeta todas esas cosas están muertas ustedes son vivificados escuchen ustedes son vivificados y este poder vivificador y este poder vivificador trae su cuerpo a una condición de rapto usted puede encontrar eso en el 109 entonces el profeta sigue diciendo un poquito leemos fíjense la gente pentecostés allá arriba ellos fueron vivificados por el Espíritu Santo escúcheme cuando ese grupo de pentecostés allá arriba en el día de pentecostés recibieron el abstrato el título de parte de Dios seguro eso glorificó sus almas ellos gritaron ellos vieron las lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos y vivificó tanto sus cuerpos a tal grado que ya no podían ni siquiera hablar en un lenguaje terrenal o sea tuvo efecto no o sea trae a sujeción a dominio piénselo vivificó sus cuerpos en un lenguaje celestial al lugar donde ellos iban al lugar a donde va empieza a ser vivificado a ese tipo de lenguaje a ese tipo de pensar a ese tipo de sentir el poder vivificador de Dios sacudió sus cuerpos mortales a tal grado que todo el lenguaje mortal de ellos fue transfigurado transformándolo a un lenguaje inmortal que poder vivificador dice que dice si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos muere vuestros cuerpos mortales vivificará también vuestros cuerpos mortales nosotros estamos nosotros entonces somos vivificados por el poder de Dios viviente 111 lenguas vivificadas a un nuevo lenguaje celestial para hablarles a ellos raptándolos de su condición donde están raptándolos levantándolos a una atmósfera diferente de la que alguna vez ellos han vivido el profeta dice que nos llama eso no solo es un rapto del cuerpo Dios tiene que raptarnos del lenguaje que estamos a otro lenguaje tiene que raptarnos del pensamiento que estamos a otro pensamiento tiene que raptarnos del sentido donde estamos a otro sentir a eso lo llama el profeta también rapto se da cuenta muy bien ve tan también con la vida nueva vivificadora en ellos que entró los vivificó su lenguaje muy bien leamos un poco el párrafo 128 el verdadero genuino espíritu vivificador que viene al creyente lo vivifica a la palabra de Dios eso es regresar al alimento de águila otra vez o sea dice lo vivifica hacia donde hacia donde nos vivifica en otras palabras nuestro interés a la palabra viene fuera de eso solamente estamos ya está bien tengo que ir a la iglesia hermanos hay que leer este mensaje para la próxima semana le voy a preguntar ya está bien hay que leer pero cuando viene ese poder dentro de usted le van a decir oh y deja de leer no puede ya no hay nada que lo detenga usted es vivificado hacia la palabra ahora ahora el verdadero genuino espíritu vivificador que viene al creyente lo vivifica a la palabra de Dios que dice eso es regresar al alimento de águila otra vez regresar directamente a donde él vive porque el hombre no vivirá de pan solamente sino de toda palabra que salió de la boca de Dios muy bien ahora estamos hablando miramos como es que esto estaba en Cristo este espíritu estaba en Pablo esa es la vida debe estar dice el profeta en cada uno de los creyentes para poder participar en el rapto pero miremos si es que vos y arcángel porque eso es lo que se requiere para subir esa es la obra final ve es de lo que estamos hablando entonces tiene que estar conectado en enoc tiene que estar conectado en Elías si es porque 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 con ellos va a operar esas cosas que es lo que hizo que se caiga porque Elías no podía irse en este cuerpo ve Elías no podía irse en este cuerpo porque mortal no hereda inmortalidad ve corruptible no hereda incorrupción ve por eso dice el profeta su cuerpo se le cayó para recibir su otro cuerpo usted puede encontrar eso en quien es este Melquisedec entonces igual enoc no podía irse en este cuerpo allá esto no va a entrar allá tuvo que operarse en ellos lo mismo muy bien miremos lo que el profeta dice aquí en este mensaje el párrafo el sello de la pascua 69 169 párrafo 169 a que lo llama el poder vivificador porque si logramos nosotros mirar por la palabra que esta voz de arcángel es poder vivificador y el poder vivificador en realidad es el bautismo del Espíritu Santo hablar de voz de arcángel es hablar del bautismo del Espíritu Santo y eso no es cualquiera y no cualquiera lo va a tener usted va a ver esas cosas por la Biblia observe aquí 169 tomemos a otro hombre con este poder vivificador uno que tenía poder vivificador había un hombre hace mucho tiempo llamado Enoch mira donde va Enoch si porque Enoch Elías Cristo entonces a Enoch había un hombre llamado Enoch cuando una cosa nueva venía cuando venía y decía bueno ahora tenemos que regresar a la escuela antigua esto lo otro pero Enoch caminó con Dios lo que Dios le decía quisiera escucha esto el nunca pasó por alto una palabra la palabra vino a el para que que hizo dice con el este poder vivificador ya no lo dejó que el pase por alto la palabra le enseñó obediencia a la palabra fidelidad a la palabra había muchas cosas en los días de Enoch dice hagamos esto aquello lo otro y tenemos esto cosas nuevas lo que sea pero que es Enoch nunca pasó por alto la palabra una palabra dice el camino con Dios que era el el era un hijo de Dios el era un águila que había sido llamado para ese día y cuando el tiempo llegó el estaba tan lleno de este poder vivificador o sea cuando la hora vino dice que es lo que lo llevó el estaba tan lleno de este poder vivificador recuerde el había caminado como 500 años o más delante de Dios ni una vez el había pasado por alto su palabra o sea que es lo que hace el poder vivificador le hará usted obediente leal fiel a más no poder a la palabra usted fiel a la palabra entonces y eso es lo que necesitamos eso es lo que Pablo era entonces ni una sola vez él se comportó mal ni una sola vez ya no nos deja todo lo que hizo fue guardar el testimonio todo lo que Dios le dijo que hiciera él fue y lo hizo sin argumentar al respecto él simplemente lo hizo o sea dice que es lo que era caminar con Dios obediente a todo lo que la palabra le enviaba pero dice quien necesitaba para eso el poder vivificador muy bien sin importar lo que alguien más pensó él fue y lo hizo porque estaba lleno de este poder vivificador y cuando llegó el tiempo para que el hombre anciano muriera o se fuera yo simplemente le envío una escalera dice él y él caminó hacia arriba al hogar escucha esto escucha esto él lo vivificó y se llevó su cuerpo mortal en un rapto ese es el poder vivificador el que llevó a Inok en el rapto recuerda esas cosas o sea porque mucho podemos decir lo que lo que ah vos del cárcel resulta a los muertos pero que es ve que es entonces dice profeta que es lo que llevó a Inok en el rapto el poder vivificador si que es lo que nosotros nos tendrá listos en la condición de rapto nuestros cuerpos dice el poder vivificador que es lo que levantó a Jesús de los muertos dice el poder vivificador romanos 8 11 pero en el mensaje del rapto había dicho vos de la cángel en Mateo 27 una gran voz entonces 171 para 171 dice entonces miren a Elías el otro rapto miren a Elías después de que su obra fue terminada en la tierra él estaba tan lleno de ese poder vivificador dice él condenó a las cortes de cabello de Jackie Kennedy en su día él le había dicho a esa Jezabel lo que él pensaba de ella él le dijo a esos predicadores y sacerdotes lo que estaba bien y mal ellos no le creyeron pero él condenó a todas estas mujeres de cara pintada y cosas y estaban tan llenas de ese poder vivificador estaba dice tan lleno de ese poder vivificador se da cuenta lo que el poder vivificador hace no solamente es ya nos vamos es un ministerio solo eso solo ese poder vivificador puede ponerte en servicio en operar ese don o sea todo esto hizo dice con el poder vivificador entonces ve a tal grado que nada podía dañarlo yo lo había alimentado de los cielos lo sacó lo apartó y estaba tan lleno de poder vivificador que cuando llegó el tiempo de morir el Jordán se abrió y simplemente caminó se le envió un carro y se llevó al hogar tan lleno de ese poder vivificador observe que lo llevó a Elías el poder vivificador que lo llevó a Inok el poder vivificador que nos que extrañará nuestro cuerpo mortal el poder vivificador pero mensaje rapto que es lo que lo hará boder acángel muy bien usted ya te entendía lo que es boder acángel fácil lo que es boder aclamación el profeta con un mensaje ya no está el profeta pero está el mensaje es boder aclamación ve pero estamos viendo lo que es boder acángel mirando por la biblia dándole todos los datos algunos no en el mensaje para luego poder saber lo que está pasando y va a pasar si estamos hasta ahí muy bien muy bien hermano ahora escuche estas cosas en esta gente que lo llevó al rapto el primer rapto que se necesitó para que Enok se vaya a poder vivificador no otra cosa poder vivificador que se necesitó para que Elías se vaya poder vivificador que se necesitó para que Cristo se levante poder vivificador si romanos 8 que se necesitará para que nuestro cuerpo cambie poder vivificador ahora que es ese poder vivificador el Espíritu Santo que es ese poder vivificador que es dice el profeta ahora entremos aquí porque Dios quiere ser de nosotros iglesia omega entonces quiere decir el profeta ese poder vivificador donde es que vino a escena hechos 2 te da cuenta lo que es en realidad voz de arcángel es la vida de Cristo es vida eterna en la gente y el profeta dice mira este poder vivificador como estuvo en la tierra operando párrafo 168 fíjense después de Felipe está hablando de Felipe y obedecer escuchen atentamente ahora después de obedecer a Dios por su palabra cuando él cumplió su misión ese poder vivificador cumplió su misión que se fue al eunuco a predicarle entonces ese poder vivificador que él recibió en Pentecostés poder vivificador que lo llevó a Enoch poder vivificador que lo llevó a Elías poder vivificador que lo llevó a Cristo ahora dice en Pentecostés que vino a ellos poder vivificador voz de arcángel porque voz de arcángel tiene que ver con el cambio de cuerpo su cuerpo necesitaba ahora cambiar ¿quién necesitó Enoch? poder vivificador voz de arcángel ¿quién necesitó a Elías? voz de arcángel ¿quién necesitó Cristo? voz de arcángel pero solo será para irse arriba observe el profeta dijo no de la noche a la mañana un árbol aparece ahí primero tiene que hacer un trabajo hasta ponernos en la condición de irse el mismo poder que nos va a llevar es el mismo que primero Rebeca tiene que darle antes que lo lleve monten él en el camello y lo lleve ella tuvo que darle de beber atenderlo ahora entonces el profeta dice ¿qué es? él cumplió su misión entonces este poder vivificador que él recibió en Pentecostés lo arrebató y le vivificó su cuerpo kilómetros de lejos él fue llevado por el espíritu y se encontró en otro lugar en alguna otra parte que era el poder vivificador de Dios ¿se se da cuenta? entonces que vino en Pentecostés ¿dónde estaba ese poder vivificador el que llevará al final al pueblo en el rapto? estuvo en Pentecostés muy bien ahora cuando ellos recibieron ese poder vivificador dice el profeta ¿qué vivificó? su lenguaje antes yo Pedro yo esto yo lo otro por eso nosotros mostramos el logro antes que el poder vivificador venga ¿qué decían los hermanos de José? somos hombres honrados somos buenos somos esto cuando se conectaron con ese poder vivificador y empezó a operar dentro de ellos ¿con quién nos justificaremos? somos malvados Dios halló nuestra maldad cuando se conectó ese poder vivificador con Hope Dios se había oído mis ojos ustedes ven por tanto me arrepiento y me aborrezco me arrepiento en polvo y ceniza cuando ese poder vivificador vino a Pedro después en Hechos 2 ahora ¿qué dice? ¿estaba con él? ya no prediques en un polvo oh hermano más bien le daba alegría que los azotaran Hechos 4 Hechos 5 usted puede ver esas cosas es el resultado del poder vivificador por eso nosotros nunca podemos recibir lo que no sabemos que está disponible para nosotros no podemos por eso la gente recibe el Espíritu Santo porque para recibir el Espíritu Santo es voz de arcángel no voz de arcángel no lo queremos aquí allá no más cuando los muertos se levanten entonces nunca van a recibir nada porque es lo mismo solo que en otro lenguaje ¿se da cuenta? ahora ahora escuche estas cosas ¿cómo es que dijo el profeta nosotros nosotros somos Eliseo Elías es el mensajero ¿no es cierto? Elías es el mensajero observe Eliseo vino porque Elías se lo llamó nosotros hemos venido porque nos lo llamó nuestro Elías y caminó con Elías sirvió a Elías pero nada de lo que estaba en Elías estaba en él aquí está el punto ¿sí? pero Eliseo debería tener un ministerio como la novia debe operar un ministerio después del séptimo ángel como operó Josué después de Moisés ¿sí? entonces cuando nosotros damos cuenta dice el profeta mire a Elías ¿qué es lo que lo llevó en el rapto? poder vivificador ese poder vivificador fue lo que lo hizo pasar por Gilgal por Jericó por Betel y lo hizo cruzar el Jordán ahora aquí está el punto dice el profeta cuando cuando nosotros miramos a Eliseo y decimos la novia es Eliseo y todo por el estilo pero ¿cómo? recuerda que Eliseo operó con lo que estaba en Elías ¿o no? porque eso es lo que lo puso a él lo puso a él en el ministerio lo puso a él en adopción lo puso a él en acción tuvo que irse a Elías entonces lo que estaba en Elías pudo venir a él y él nos pidió lo mismo la doble de lo que estaba en Elías leamos un poquito lo que el profeta dice esto párrafo 172 fíjense dice Elías él tenía un sucesor y su nombre era Eliseo Eliseo tenía una doble porción de este poder vivificador si se da cuenta lo que lo puso a Eliseo en su ministerio fue el poder vivificador si el poder vivificador no solo es para el rapto si se da cuenta sin el poder vivificador nadie puede operar la voluntad y el plan de Dios tenemos que tener entendimiento claro para operar lo que Dios le había encomendado a Eliseo Eliseo necesitaba ese poder vivificador no solo es para irse en el rapto porque antes de irse en el rapto hay acciones que tiene que tomar lugar y sin el poder vivificador no podemos hacer nada nunca podemos agradar a Dios por eso que eso dijo ni vale que le diga más cosas porque no lo puede sobrellevar pero cuando venga el poder vivificador les va a guiar a toda la verdad ¿qué es el poder vivificador? la vida eterna ¿qué es el poder vivificador? el Espíritu Santo aparte de ese poder grande que resucita ¿quién resucita? ¿quién tiene resurrección? ¿no es Jesús? dijo llegará el día en que los muertos oirán su voz ¿no es Jesús? pero cuando el mensaje vino ¿el mensaje no es la palabra? ¿y la palabra no es Jesús? ¿sí? pero no puede hacer nada Jesús con usted más que enseñarlo ilustrarlo hablarle pero en usted es donde la cosa es real son dos pasos es la palabra con nosotros esa es voz de aclamación pero la palabra en nosotros la misma palabra no otra esa es voz de arcángel ah hermano yo tengo la palabra muy bien la característica y la evidencia de alguien que la tiene en esta hora es Pablo ¿sí? la evidencia de que en esta hora tiene la vida es Pablo esa es la clave ¿por qué? porque todos los demás podemos mirar pero podemos mirar como estaba en Elías como estaba en Isai es cierto ¿ve? pero Pablo operó y operó después del sacrificio muerto Pablo operó en el tiempo de gracia Pablo operó en la dispensación hacia el mundo gentil es el modelo para nosotros de una manera exacta perfecta precisa todos los demás tipificaron y muestra la vida de Cristo pero Pablo es contundente entonces dice el profeta ahí está el liceo dice predicó tal vez como por 80 años y el profeta dice tal vez usted piensa que como murió el liceo no tenía poder vivificador dice porque el poder vivificador usted piensa que solo es para el rapto el profeta dice voy a mostrar que no poder vivificador es poder resurrectivo es poder de resurrección no, no creo que el liceo ha tenido poder de rapto no creo porque murió y el profeta dice la biblia va a probar ve que el liceo tenía el poder de resurrección solo porque por cuanto en el programa de Dios no estaba que se vaya en el rapto pero el profeta dice miren ve elías se fue ambos estaban representados dice la iglesia y algunos santos que se van y algunos que descansan elías subió en el rapto pero con ese poder vivificador entonces el liceo durmió en Dios lleno de poder vivificador pero como como con ese poder de rapto con ese poder que se fue elías vas a vas a morir no vas a irte el liceo ahora permítanme mostrarles a ustedes no me interesa si ustedes están muertos o en donde estén ese poder vivificador nunca los deja años y años después de su muerte su carne se había podrido los gusanos de la piel se lo habían comido pero un día ellos iban cargando a un hombre muerto lo arrojaron en los huesos del liceo y había tanto poder vivificador allí a tal grado que el hombre revivió levantó se levantó de los muertos ¿por qué? porque ese poder vivificador estaba sobre ese santo de Dios nunca lo dejó se quedó ahí en esos huesos por la palabra nosotros tenemos que mirar lo que realmente está prometido para este día y lo que es su venida y lo que es en realidad voz de aclamación lo que es en realidad por la palabra voz de arcángel profeta dice mira donde estaba voz de arcángel no es voz de arcángel la que trae muertos a vida ¿dónde estaba? en el liceo no, no creo si se murió a ver toquen algo a el liceo y el muerto cayó se levantó el muerto ¿qué era? era para mostrar Dios sabía la confusión que iba a haber en este día pero para mostrar para quitarnos el pensamiento de que solo es a la hora que resucitan y ya está solo para eso es en otra palabra ese poder no se está usando hoy nunca se usó solo está guardado para la hora de rapto pero el mensaje no dice así la Biblia no dice así el profeta no enseñó así el profeta dice que ese poder para que el liceo pueda predicar pueda tomar el lugar de Elías el liceo necesitaba el poder que lo llevó a Elías en el rapto el poder que a Elías lo llevó en el rapto el liceo necesitaba para operar su ministerio aleluya por eso que en el mensaje del rapto el profeta solo nos colocó los puntos porque ya había hablado en todos los demás pero cuando no, no pues yo solamente leo eso no es flojo necesitamos hermanos ser serios en la fe ser serios en la fe entonces se da cuenta ahora como como recibió el liceo ese poder vivificador como lo tuvo Pablo eso no es lo que nos importa porque quien no quiere ese poder vivificador piensenlo nos rapta de pensamientos terrenales a pensamientos celestiales nos rapta de deseos terrenales a deseos celestiales nos rapta de actitudes terrenales a actitudes celestiales nos rapta nos vivifica de un lenguaje terrenal a un lenguaje celestial que poder ah hermano yo no he visto que te haces rejuvenecido en el cuerpo que va a tener poder vivificador el liceo cita que lo comen los gusanos se da cuenta pero Dios para probar que ese pensamiento está equivocado dijo a ver a ver si no van a creer Dios sabía si no hubiese sucedido eso me han dicho no el liceo nunca tuvo lo que tuvo elías pero Dios el espíritu santo hermano para mostrar que el liceo tuvo lo mismo que elías un poder resurrectivo un poder que podía traer los muertos a vida y el poder de resurrección en el mensaje del rapto que es voz de arcángel por eso que voz de arcángel rasgue el velo nos quita va a mostrar que todo cuando voz de arcángel viene a escena es para mostrarnos que todos nuestros conceptos que hemos tenido sobre todo del espíritu santo están mal porque el espíritu santo es la vida aleluya entonces profeta entonces empieza a tomar dice ¿cuál es ese poder vivificador? profeta dice romanos 8 y en el párrafo 177 dice efecios 2 están ustedes dice si ustedes si el espíritu que levantó a Jesús de los muertos ese espíritu muere en vuestros cuerpos mortales los han vivificado a ustedes de las cosas del mundo a la palabra de Dios únicamente ahora por eso Pablo luchó un solo lenguaje eso no es posible sin el poder vivificador cuando Pablo dijo la letra mata eso solo quedarse como declamación leyendo leyendo sin el poder que vivifique esa palabra entonces dice los han vivificado ustedes de las cosas del mundo hacia la palabra de Dios únicamente entonces los han vivificado de esta vida a vida eterna ¿cuál? ustedes quienes una vez estaban muertos en pecados y delitos eso es efecios 2 efecios 2 dice muertos en pecados y delitos ahora dice hemos sido vivificados juntamente para sentarnos en lugares celestiales en Cristo comiendo el maná de arriba se da cuenta que no lo único que puede sacarnos al maná escondido es el poder vivificador estamos muertos en peligros y pecados ahora estamos en lugares celestiales efecios 1 ¿quién nos trae a eso? para comer dice el maná de arriba el poder vivificador muy bien ahora la otra trompeta de Dios es cuando todo está listo voz de aclamación hizo su trabajo en esa fase voz de arcángel hace su trabajo y nos pone listos para el consiente rapto todo está listo sí ahora sí trompeta de Dios ya están listos entonces ya está claro ¿no? por la Biblia tenemos el mensaje lo que es voz de aclamación lo que es voz de arcángel ¿qué es? ve es el poder vivificador es el Espíritu Santo es Hechos 2 y ¿quién ha Hechos 2? Gilgal muy bien ¿cómo obtuvo la iglesia apostólica el Espíritu? ¿cómo llegaron a Gilgal a ser circuncidados? ¿cómo Eliseo recibió ese poder vivificador? porque lo tenían ¿cómo lo recibió Felipe? ¿cómo lo recibió Pablo? queremos nos interesa eso ¿no? porque ¿de qué nos vale? nazcan de nuevo mueran va a ser de nuevo no sean carnales está bien ya sabemos pero ¿cómo? déjalo por viejo ¿sí? pero ¿cómo? ¿se da cuenta? entonces mostramos esas cosas hermano usted le hace detalladamente esos mensajes ¿ve? porque queremos hablar de realidad porque recuerde ¿ve? sean a teme el que hablare predicare diferente operare diferente a Pablo y Pablo para operar lo que operó tuvo que ser con poder vivificador ¿ve? no puede operar solamente no bastaba ve usted el mensaje el mensaje tenía que ser poder vivificador para que se le haga claro el propósito por el cual ha venido entonces por el cual ha venido la palabra entonces muy bien tomemos los tipos tomemos Jesús la clave ¿ve? ¿cómo es que él operó estas cosas? ¿ve? voz de aclamación voz de arcángel y en voz de arcángel escucha estas cosas es donde cuando voz de arcángel se está operando es justamente cuando él está siendo crucificado cuando la palabra está siendo tratada mal cuando hay tinieblas cuando ve usted están buscando deshacerse de la palabra es un tiempo difícil por eso Pablo dijo que sería una hora de apostasía cuando usted ve a la gente que dicen que ser creyentes del mensaje contaminándose ve actuando derradamente con mundanalidad con incredulidad con todo eso usted entiende es la hora de voz de arcángel el tiempo se está acabando antes porque que era ese poder vivificador ve operando en Cristo en Cristo operó que trajo a escena un mensaje para otros cuando el poder vivificador está en alguien él trae una palabra para otros ¿ve? eso eso hizo Cristo eso hizo el hermano Branham ¿ve? pero no lo puede colocar él en otros entonces la gente viene y recibe el mensaje entonces por el mensaje entiende lo que necesita la actitud que necesita el sentir que necesita el deseo que necesita y toma una decisión y cuando toma una decisión de obedecer Dios sabe que no podemos obedecer la palabra sin el poder vivificador es ahí donde Dios dice muy bien decides obedecer entonces te voy a dar porque les dio poder de ser hechos hijos de Dios ¿qué poder? vivificador ¿a quiénes? a los que creyeron a los que le recibieron en voz de aclamación el mensaje a eso se les va a dar poder para ser hecho hijo de Dios para operar obediente al mensaje que usted tiene para amar el mensaje que usted tiene para honrar la palabra que usted tiene no para llevarlo a la cruz no para crucificarlo para darle hiel y vinagre entonces pero mire como es que el mismo programa Jesús hace con sus discípulos con la iglesia apostólica porque este mensaje viene para regresarnos allá entonces Jesús lo jala primero voz de aclamación les da la palabra a ellos entonces la palabra le dice que espere porque no pueden no puede venir a ellos algo que no van a esperar no puede venir a ellos algo que no van a esperar entonces no podemos nosotros recibir algo más si no esperamos usted dice pero otro mensaje hermano no hay otro mensaje hermano más folletos que esperamos que esperamos que pase con nosotros que debe pasar para que la vida cristiana sea la correcta más folletos si hay ve más audios hay más biblias tal vez biblias de colores las letras y cada cosa también hay entonces la gente tiene biblias tiene los folletos tiene los mensajes los audios las cintas tiene iglesia tiene pastor y pasa algo la única manera de hacerse la hipócrita pero si somos sinceros ve si somos sinceros solo es una honra de labios si somos sinceros por eso nos van a decir hermano y yo leía no me acuerdo leía este pueblo de labios me honra y eso me golpeaba porque yo estaba en esa condición lo mismo uno lee mira la palabra dice como yo le decía amén todas esas cosas pero dentro de uno uno lo sabe pero cuando no pasa nada ve es cuando uno decide operar hipocresía pero cuando uno entiende la palabra es verdad yo lo creo pero no estoy operando en ella que está pasando que falta porque lo creo lo amo me gusta entonces que falta poder vivificador que hace el poder vivificador nos vivifica hacia la palabra en nuestro corazón toma lugar importancia la palabra de Dios toma lugar un interés por ella un deseo de obedecerla un deseo de honrarla eso es la segunda fase muy bien pero hay gente que está satisfecha en su condición bueno entonces que hizo Jesús los llevó ahora dice la Biblia que cuando él resucitó lo cual les había dicho que iba a resucitar no le creyeron entonces él volvió por 40 días a hablarles de resurrección hasta que todos creyeron resurrección si porque resurrección hermano es un poder grande entonces dice la Biblia en Hechos 2 o en Hechos 1 Hechos 1 en el primer tratado Teófilo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a enseñar y hacer hasta el día en que él fue recibido arriba y después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido quienes a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciendo durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí se da cuenta le dijo no basta que ustedes tengan la palabra no basta que me hayan recibido no basta que me hayan creído necesitan algo más se da cuenta la predicación de Cristo igual hermano basta que ustedes tengan los folletos también es bueno hermano que ustedes la lean que nosotros que estemos ahí continuamente pero recuerda toda esa palabra es para enseñarnos que debemos desear que actitud debemos tener y que es y para que es para lo cual vino la palabra cual es el objetivo de Dios para darnos su palabra cuando usted empieza a mirar todo eso y usted dice si señor yo creo yo debo ser esta clase de creyente esta clase de pensamiento esta clase de deseo y cuando usted ve Dios le ve a usted decidido a operar lo que la palabra debe operar entonces Dios empieza a soltar el poder vivificador para usted porque él sabe que usted desea hacerlo pero cuando uno sabe la palabra y no desea hacerlo entonces ahí donde donde segunda tesalonicense dos dice se suelta el caballo blanco que apaga el caballo blanco el deseo ferviente de honrar a Dios el deseo de conocer la palabra y toda esa cosa la pasión la apaga entonces el poder vivificador nunca puede venir cuando uno está en esa condición pero que viene el impostor el personificador entonces cuando miramos estas cosas dice él les dijo que no se muevan él les dijo que se queden ahí se da cuenta que esperen y que reciban la promesa entonces al final de su ministerio Jesús empezó a enfatizar en todas estas cosas que era Jesús Jesús era lo mismo que el arca en los días de Josué Jesús Jesús llevándolos al otro lado llevándolos al punto donde van a ser absorbidos por el poder vivificador hechos 2 Jesús llevándolos en una caminata hasta hechos 2 sólo Jesús podía llevarlos a hechos 2 sólo el arca podía llevarlos a Gilgal sí o no quiere a Jesús en su ministerio general voz de aclamación que era el arca la palabra voz de aclamación sólo el mensaje puede regresarnos a ese punto donde el poder vivificador puede venir a nosotros ese es el propósito de voz de aclamación llevarlos hacia voz de arcángel para estar listos para ir en condición de rapta entonces miramos como es que Jesús empezó a enfatizarlos en eso y los llevó los envolvieron en el compañero de la palabra y luego les dijo que deberían esperar eso entonces nosotros miramos como es que Dios le dijo a Moisés que saque el pueblo y los ponga en Egipto no les dijo como todos los datos porque Dios sabía lo que iba a pasar cuando entonces el profeta viene y dice como es que se dividió en tres fases salir de Egipto cruzar el mar rojo cruzar el desierto y luego la última fase era cruzar el Jordán la última fase es donde la gente falló ve que desbarnea donde la gente falló porque fácil uno recibe los rudimentos recibe la restauración porque recuerda recibir bautismo unidad y vestimenta y todas esas cosas solamente es como salir de Egipto entrar a Canaán es entrar a su mensaje y para entrar necesitamos el mensaje porque el arca es lo que les hizo cruzar porque allá la promesa para ellos era Canaán la promesa para nosotros que era un mensaje para llevarnos ve a nuestra herencia para ellos era una herencia de la tierra natural para nosotros la herencia es vida eterna o poder vivificador muy bien entonces vamos a Josué Josué capítulo 3 se da cuenta que la primera fase ve Moisés lo sacó y la bar y la columna de fuego y todo por el estilo pero la tercera fase de este primer éxodo que era Josué el Espíritu Santo ve porque el mensaje es el Espíritu Santo trayendo la palabra la segunda fase es el Espíritu Santo y ahora vivificando la palabra que le ha traído en su corazón es lo mismo hermano o sea no es otro Dios no no es el mismo Dios solo que en una fase diferente es que primero viene la palabra es como que te presenta primero la palabra y tú dices si señor yo creo esto es correcto entonces Dios le dice al diablo aléjate él aceptó mi palabra entonces recién él puede venir y sellarlo lo cual es el poder vivificador ahora mucha gente dice si hermano yo también estoy en Hechos 2 tengo el Espíritu Santo otra vez le digo la clave Pablo tanto como creyente como ministro como mensajero la clave es Pablo pero entonces miremos aquí lo que la gente de Josué la gente del primer éxodo para ellos que fue Hechos 2 fue Gilgal o no para ellos Hechos 2 fue Gilgal si para ellos Hechos 2 en tipo porque el profético el tipo del Espíritu Santo en la gente era la circuncisión entonces dice llegaron al Jordán Gilgal estaba al otro lado no podían ir a guerra hasta que lleguen a Gilgal y sean circuncidados pero porque no podían ir circuncidados en cualquier lado el Espíritu Santo Dios escribió en un libro la Biblia que nos iba a revelar el proceso por el cual debemos ir entonces llegaron al Jordán y el Jordán se desborda por todas las oriberas y el verso 2 dice después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento entonces ellos empezaron a recorrer el campamento oficiales líderes predicadores oficiales de Josué Josué tipificando al Espíritu Santo lo cual en otras palabras predicadores ministros salieron a recorrer el campamento del pueblo que va a heredar su promesa del pueblo de Dios el pueblo del primer éxodo ve recuerda el programa de Dios exacto es perfecto entonces los oficiales salieron a recorrer el campamento ve el pueblo del mensaje del profeta Moisés y mandaron al pueblo diciendo cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas a los que le llaman vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella ahora observe si ellos salieron a predicarles a darles un entendimiento a decirles como es que ustedes van a vencer el Jordán porque quien podía vencer el Jordán el profeta dice aquí el Jordán tipifica el hombre natural el deseo natural la muerte el hombre que va a morir el hombre donde está la muerte esperando el hombre viejo el Jordán lo último que les quedaba era ese hombre viejo para heredar su tierra lo último que le quedaba a Pedro era ese yo lo último que le faltaba a Jacob era el yo lo último que le faltaba a los hermanos de José era el yo soy honrado yo soy hombre bueno el Jordán ya no están en Egipto igual usted ha salido ya no está en la denominación ya empezó a tener el mensaje correcto tiene los folletos las audios las cintas pero lo último para nosotros recibir poder vivificador sin ese poder vivificador no va a haber resurrección ni rapto para nosotros porque Elías lo necesitó Enob lo necesitó Cristo lo necesitó Dios es el mismo ayer hoy y por los siglos si el requisito era poder vivificador en ellos entonces queremos entrar y saber cómo recibir ese poder vivificador gloria al Señor entonces mandaron al pueblo diciendo nadie puede cruzar nadie puede vencer pero ahora hay algo que va a vencer hay algo que les va a hacer vencer ese naturaleza humana ese Jordán tienen que poner su mirada en el arca vigilen el arca ahora piénselo ese campamento de Israel hermano los hombres de 20 años arriba murieron de 20 años abajo quedaron los hombres tal vez era una congregación de más de 2 millones porque 2 millones salieron ahora han pasado 40 años han muerto de 20 años arriba pero de 20 años abajo es una congregación joven obviamente en cuanto a varones una congregación muy grande no bastaba un solo predicador por eso salieron los capitanes salieron gente los oficiales de Josué y empezaron a predicar el punto es este que Josué que les envió no fueron solamente vayan a predicar a ver ustedes cojan que predicar no era eso se les dijo que deberían predicar porque Dios no manda a alguien a ver anda a ver que predicas yo dijo al hermano anda ya yo te voy a dar lo que debes predicar tú solo programas las reuniones 18 al 24 de marzo pero no vas a predicar lo que tú quieres tú no tienes el mensaje correcto yo voy a decir lo que debes predicar entonces aquí ellos no van a predicar lo que quieren ellos no van con su propio sermón se acuerda que Jesús dijo el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es mía o es de Dios ve entonces es lo mismo usted debe entender por la palabra los sermones que hoy deben ser oídos que la palabra declara que Dios enviaría que la palabra dice que Dios enviaría cuál sería el énfasis que esto es lo que está escrito que es lo que está escrito mire el énfasis de Jesús hacia la palabra porque porque solo la palabra les va a hacer cruzar hasta donde hasta Hechos 2 se da cuenta ahora mire el énfasis de Josué hermano Moisés dijo eso lea Deuteronomio 6 Deuteronomio 11 Moisés les enfatizó de día y noche en la palabra ahora ha llegado la hora donde más que nunca debe ser protagonista la palabra entonces los oficiales salieron porque llegaron a Gilgal y en Gilgal van a ser circuncidados oh hermano quien no quiere llegar a Gilgal porque recuerde Gilgal era uno de los lugares de caminata de rapto Elías tuvo que ir a Gilgal para poder irse en el rapto tuvo que ir a Betel tuvo que ir a Jericoto son lugares claves que revelan accesos entonces que paso de Gilgal mire ahí es donde la gente va a ser sellada es donde la gente va a ser circuncidada es paralelo a Hechos 2 entonces la Biblia dice que cuando eso ocurrió sigan y mandaron diciendo cuando veáis el arca muy bien verso 4 pero porque es a fin de que sepáis el camino por donde veis de ir en otras palabras si usted nace protagonista de la palabra si usted habla sus ideas sus ideas sus pensamientos soy yo le van a apartar del camino para que sepas y para que estés caminando correctamente sigue el arca a fin de que se vais el camino por donde veis de ir por cuanto vosotros no habéis pasado antes ahora por este camino pero entre vosotros y ella y a distancia como de mil codos no se acercaréis a ella como 450 metros hay a una distancia que es ustedes no han caminado por este camino este es un camino que no han caminado cual camino el camino yo soy el camino no es Cristo también es la verdad y también es la vida en esa hora el énfasis de todos es de que ese pueblo camine en la palabra por eso recuerde por eso recuerde hermano que es lo que nosotros buscamos que es lo que nosotros entendemos que va a ayudarlo a la gente a vencer el hombre viejo la mujer vieja es una tristeza humana lo que estorba que usted sea leal y fiel a Dios que es lo que va a impedir lo que Pablo dijo un lenguaje una sola mente un solo pensamiento esa circuncisión para todos la misma circuncisión eso es en Gilgal para todos la misma columna de fuego en Hechos 2 de esa manera tuvieron éxito a la vida tuvieron acceso a la vida entonces dice la Biblia le digo para que ustedes conozcan el camino por donde deben ir dice el verso 8 yo le dije a Josué tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán pasaréis pararéis en el Jordán si se da cuenta el arca siendo puesta en escena y en protagonismo todos oh hermano ese pueblo ahora que van siguiendo a que líder van siguiendo el arca todo el pueblo de la hora todo el pueblo del mensaje de Moisés todos a quien están siguiendo hermano que líder ahora llega a ser protagonista ni Josué cual era la enseñanza en esa hora como Pablo dijo hay un solo fundamento Cristo el arca yo de Pablo yo de Apolos esos capitales no vinieron a decir muy bien esta es mi iglesia ustedes son mi iglesia Josué me envió para ustedes soy predestinado para ustedes soy el esposo de ustedes eso no predicaron esos capitanes por la Biblia usted debe mirar lo que se debe predicar hoy entonces que estaban siguiendo mira la clase de pueblo que había la clase de pueblo que entrara la herencia todo caminando a quien siguen un líder quien el arca pero no tienen que tener un capitán un generado si lo tenemos pero ese capitán no es para que le sigamos a él para que nos enseñe a quien debemos seguir que ustedes no tienen predicador si Josué envió un pastor para nosotros capitanes si cada uno y no les ha predicado si nos ha predicado y quien les ha predicado que sigamos el arca se da cuenta se da cuenta la cosa que están tomando que deben tomar lugar otro tipo de enseñanza no nos va a hacer cruzar el Jordán podemos predicar lo que queramos pero una cosa va a ser el Jordán será invencible el Jordán se volverá cada día más poderoso nadie lo va a cruzar el Jordán como resultado la gente morderá polvo de la derrota gente dice el profeta incluso amará a Dios sinceramente pero no podrán vencer ¿por qué? porque solo hay un camino solo hay un acceso solo hay una norma por la cual Dios sobra entonces esa gente empezaba a mirarlo todo siguiendo el arca oye ¿qué? ¿qué te predicó tu pastor que sigue el arca? ¿a ti qué te predicó que sigue el arca? ¿qué dijo que no lo pierda de vista? ¿y por qué no te acercas más? es que me dijo mil codos nada más ¿y tú por qué no te acercas más? es que me dijo mil codos también oye ¿lo mismo te he predicado? ¿y a ti también te he explicado lo mismo? ¿te das cuenta hermano? si usted le escuchaba a Apolos Apolos tenía oh yo soy de Apolos ¿qué de Apolos? Apolos se le enseñó que yo soy de Cefas y Cefas tenía que combatir también eso y el profeta dijo eran águilas no dejaron que el pueblo se denomine pero murieron ellos entonces el diablo vino y lo denominó y por dos mil años hemos tenido un sistema que ser cristiano significa tener tu iglesia y ser súbito de tu pastor larga la palabra no ha sido protagonista por lo tanto la vida que desplegó la vida cristiana que desplegó la iglesia apostólica estuvo ausente por dos mil años ha venido un mensaje para volvernos a esa realidad pero ¿cómo entraremos a ese acceso? necesitamos ese poder vivificador pero para ese poder vivificador hay obstáculos el más grande es el Jordán el más grande es el Jordán que ahora ese poder vivificador en el que llega a la hora para rapto lo va a llevar en el rapto el que está muerto lo va a resucitar y el que está vivo va a vivificar su pensamiento va a vivificar su deseo va a vivificar su lenguaje va a vivificar sus acciones va a ser raptado a una forma de vida más alta ¡Aleluya! es el poder arcángel hermano y a la hora que llega el rapto le va a llevar en el rapto ese poder vivificador y a los que están muertos lo va a resucitar ese poder vivificador pero a usted y a yo no necesitamos es lo único que le va a elevar más allá de su pensar natural de su desear natural no hay otra cosa que lo va a llevar más de 50 años ya tenemos el mensaje voz de aclamación ¿por qué no ha sido honrado amado respetado como debería? ¿qué falta? poder vivificador ¿por qué no viene a escena? porque la gente no lo desea ¿por qué no lo desean? porque se les ha dicho no lo necesitas voz del arcángel solo viene allá al final no lo necesitas y cuando usted dice cree que no lo necesita por lo tanto no lo desea y si no lo desea nunca lo va a recibir porque lo que pide recibe lo que busca salas pero cuando entendemos nuestro cuerpo no estará muerto pero nuestro deseo nuestro sentir nuestro pensar todo eso necesita ser vivificado necesitamos ser raptados a otro mejor lenguaje a otro mejor deseo a otro mejor pensar y la palabra muestra lo que ese poder vivificador ya hizo lo que ya hizo en Felipe lo que ya hizo en Esteban lo que ya hizo en cada uno la iglesia apostólica lo que ya hizo en Eliseo no solo es para la hora de resucitar el mismo poder que levantó a Elías mira lo que hizo en Eliseo el mismo poder recibieron en Hechos 2 pero hay un acceso hay una forma de entrar ahí pero porque entonces cuando no no te preocupes no lo necesites hoy si no necesito poder cangel si pero poder cangel también es poder vivificador y poder vivificador es el Espíritu Santo cuando la gente dice no necesito aquí poder cangel es lo mismo que dicen no necesito el Espíritu Santo aquí como lo va a recibir la gente Dios no los puede obligar no los puede imponer por eso la enseñanza y el entendimiento correcto beneficia porque mucha gente está capacitada y es el plan de Dios y la voluntad de Dios que hagan una gran labor tal vez como Esteban tal vez como Pablo Bernabé pero por causa de que se le dijo no eso no necesitas ah ya no necesito hoy me voy de viaje ah si mira tú necesitas una cartilla que lleve tus cosas buggy como lo llaman oye pero este carro no eso no lo necesitas ahora esto es después algún día lo vas a necesitar bueno ve y ahí está sufriendo la gente con su equipaje y el otro más bien está disfrutando con su aire acondicionado y todo por ahí ¿por qué? entendimiento entonces cuando miramos aquí en la Biblia esta gente piénselo visualice ahora todos allá va allá va allá va el arcada ¿dónde están siguiendo? mira que dice el pastor oye que dice tu pastor mi pastor dice esto y tu pastor dice esto estaban peleándose entre ellos todos los pastores le predicaron lo mismo todos los oficiales le predicaron lo mismo todos los oficiales a la hora final ¿por qué cruzaron el Jordán? porque hubo oficiales enviados por José el mismo constituyó oficiales José ¿no es especio paralelo a José? el ministerio quíntuple pero un solo lenguaje un solo énfasis un solo énfasis ¿sí? especio paralelo a Josué amén el ministerio quíntuple oficiales oficiales bajo Josué oficiales en Efesios pero ¿cuál era la predicación? ¿cuál era el énfasis? esos oficiales entendían deben ustedes predicar lo que a él el pueblo les va a ayudar a cruzar a su promesa no pueden ir a guerra no pueden ir a tomar su tierra sin circuncisión no podemos irnos en el rapto no podemos heredar ninguna promesa no podemos honrar esta palabra sin circuncisión sin el Espíritu Santo ¿cómo tener acceso hacia Gilgab? ¿cómo tener acceso al sello de Dios? requerimos una predicación que nos dé entendimiento de qué es lo que nos conviene qué es lo que nos ayudará a vencerle ese Jordán poderoso esos deseos de la carne poderoso esas codicias poderosas esas vanidades los deseos de los ojos tentaciones religiones sentir ¿cómo lo vencemos? los oficiales vinieron y le dijeron yo no lo puedo vencer siganme a mí ustedes tienen que seguirme a mí yo soy el líder de ustedes soy el ángel enviado a ustedes ya te métete al Jordán a ver me echo pedazos el Jordán a ese falso líder ¿sí? ¿por qué? igual hoy oh que yo soy el hombre me encontré con la columna de fuego tengo el Espíritu Santo a ver dile hermano me voy a ir de su iglesia para que vea si tiene el Espíritu Santo o no ¿eh? ¿sí? no tú eres aquí tú eres acá ¿se predicaron los oficiales? yo he venido para que entiendas que me perteneces a mí así no predicaron hermano y el profeta dijo los secretos del tercer éxodo están en el primero hermano disculpa voy a oír allá adelante vayan más porque ellos no fueron enviados para enseñarles del pueblo fueron enviados para traer la decisión y el entendimiento que Josué tenía y Dios sabe como usted puede vencer a usted Dios sabe lo que usted necesita para vencer Dios sabe todos los poderes que a usted le impiden para ser un mejor hijo de Dios una mejor una real cristiana un real cristiano y Dios sabe las cosas que el plan y todos los poderes con el cual el diablo puede atarlo a usted Dios sabe pero entonces ¿qué es? ellos vinieron a traer el entendimiento de lo que el pueblo necesitaba para vencer su enemigo el Jordán para vencer nuestro enemigo la carne los cinco sentidos del espíritu para vencer el yo soy un hombre que nunca te negará voy a morir por ti que mentiroso arrogante creído vanidoso ¿cómo iba a vencer? tenía que ir a Gilgal hechos dos pero ¿qué le iba a llevar a Gilgal? el arca Cristo ¡Aleluya! ¿qué los iba a llevar a Gilgal? a ellos el arca pero tuvo que venir oficiales no con su propio sermón por eso Jesús dijo el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria pero estos oficiales de Josué no buscaban su gloria ellos buscaban buscaban traer luz y entendimiento del secreto para vencer ese poderoso Jordán tipificando el hombre viejo la mujer vieja muere en otras palabras ¡conocen el Jordán! ¿cómo? ¡conocen el Jordán! ¡conocen el Jordán! ¡sí, sí! ¡nada hay aquí fuera del Jordán! ¡todo está al otro lado del Jordán! ¡sí! ¿pero cómo cruzo? ¡escuérzate! ¡ahora hay una! ¡te falta ser más espiritual! así no está escrito que predicaron por eso hermano ¿entiende eso? ¿cómo es que por eso Pablo dijo un solo lenguaje ese logro ya fue hecho en los días de Josué y Efesios es paralelo a Josué y Efesios es el libro de adopción oficiales adoptados oficiales con la vida de Josué con la comisión de Josué el Espíritu Santo ¡pablo! ¡un real oficial! él no guió la gente a otra cosa más que a Cristo el arca porque él la palabra va a llevar a Gilgal a Hechos 2 a que poder vivificador venga nuestro corazón sin Gilgal ellos no podían ser soldados sin Gilgal no podían ir a guerra porque sin Hechos 2 quédense ahí no hagan nada ni se muevan sin Hechos 2 no les quiero como testigos no les quiero como soldados y sin Gilgal no pueden ir a la guerra tienen que ir a Gilgal primero y luego serán guerreros serán soldados tienen que ir a Hechos 2 primero y luego seréis mis testigos hasta lo último de la tierra ¡aleluya! ¡aleluya! ¿se da cuenta? ¿se da cuenta las cosas que deben venir a nuestro corazón? oh hermano cuando viene la verdad entonces ellos caminaban ellos sabían ¿ve? ¿quién te envió? ¿Josué te ha dicho esto? sí ¿quién le reveló a Josué? sí, Josué se encontró cierto ¿ve? Moisés dijo que Dios ellos entendían ¿quién lo dijo el profeta? que después de él viene el ministerio del Espíritu Santo ¿no vino después de Juan el Bautista a Jesús? ¿no viene Cristo después del ministerio del séptimo ángel? ¿no es él el precursor de Cristo ¿de quién más va a aparecer el precursor? ¿no es Cristo el Espíritu Santo? ¿no es eso Josué? ¿se da cuenta? entonces cuando eso viene a la escena entonces era gente que tenía un mensaje no era gente que predicaban lo que sentían predicar tenían un mensaje dado por Josué porque Josué conocía como ese pueblo puede ser vencedor gente que había sido adoveros gente que eran hijos de incrédulos que habían sido atacados por la doctrina de Coré por la contradicción de Coré por la doctrina de Balaam por Hane Jambres todas esas cosas pero habían sobrevivido a todos ellos la ira de Dios había venido sobre la generación de ellos por 40 años pero ya están más de 40 años entonces oficiales vienen de Josué hermano creemos que Dios mandará un ministerio quíntuple si pero que vendrán a predicar esa es la pregunta que predicarán según la Biblia se da cuenta a donde dijo que Jesús que debían llegar dijo ni se muevan si no reciben ese poder si entonces como es que van a van a vencer eso entonces le dijo empiecen hagan protagón sigan al Jordán se cuenta todo siguiendo ve no 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 mire mire oye tú eres de mi iglesia porque estás ahí mezclado con ellos está bien que tengan compañerismo pero tampoco tanto tanto no la misión de estos oficiales que era que ellos operen lo que les va a dar victoria y lo que les va a dar victoria era seguir el arca por eso que les llevó a hechos 2 porque siguieron el arca quien era el arca Cristo Cristo mismo en este caso el arca misma ve les enseñó que deberían seguir dijeron si pero Caifás dice pero Anás dice les voy a enseñar a quien deben temer no teman al hombre dijo que mate el cuerpo teman a Dios pero hay que lavarse la mano los hijarros dijo después de labios me honra su corazón está lejos donde está eso en la palabra les lavó les limpió y siguieron al arca al seguir a Cristo a donde los llevó el arca a hechos 2 a donde los está llevando el arca aquí entonces dice la Biblia el verso 14 aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca cuando los que llevaban el arca los pies de ellos entraron en el Jordán los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados con el agua porque el Jordán suele desbordarse en todas sus orillas todo el tiempo de la siega oh hermano era un Jordán desbordándose nunca ha sido un tiempo de tanta libertad de tanta pecaminosidad como en esta hora de tanta propuesta para pecar se desborda no solo está fuerte el Jordán se desborda por todo lado usted encuentra pecado y ofertas de pecado por todo lado en esa hora hay un pueblo que está siguiendo a un poder a un poder que va a vencer el poder del pecado el poder de la mundialidad el poder de sodomismo de Gomorra el poder de política el poder de todas las cosas mundanas el poder de incredulidad el poder de religión el poder de jinete de caballo blanco y su arco todo poder de nicolaísmo todo poder de doctrina nicolaíta aleluya usted llamado a ser ese sacerdote en esa hora ellos tienen un sacerdocio caminando no están cargando sus ideas están cargando el arca aleluya no son los pies poderosos del sacerdote es lo que es ¿por qué usted puede vencer? porque es especial porque es milagro porque es perú no hermano es por el arco que usted recibe no la mezcle ponga el arco en el hombro aleluya y ponga los pies en el arca en ese jordán de esa manera con el arca en el hombro es tremendo esto no es una historieta es una profecía de lo que va a vencer el jordán muere pecado inmundicia iniquidad apostasía ¿quién puede vencerlo? ¿quién puede luchar contra el infierno? ¿quién puede vencer en ese jordán? hay uno hay uno aquí que puede encender la luz dijo el profeta ¿quién es el profeta? el espíritu santo aleluya el álcool el álcool el álcool el álcool el álcool el álcool se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán que está al lado de Zeratán y la que descendía del al mar del Arabá mar salado se acabaron y fueron divididas y el pueblo pasó en dirección a Jericó oh hermano lo que no podían pasar ahora lo podían pasar hablarle en este día a un joven de una vida cristiana correcta hablarle a una jovencita ¿ve? hermano quiero llegar a matrimonio pero como debe ser ¿no quieres llegar como la novia va a llegar a su matrimonio con Cristo? no es que ahora es muy difícil al joven ¿no quieres llegar como un real joven que tipifica al real novio Cristo? no que difícil pero en medio de tantos perdedores hay un pueblo que vence el poder del jordano aleluya que va a operar así si señor esa es profecía cuánto hambre tiene de operar las profecías que tipifican a Cristo y a su novia es posible tal vez alguno de ellos mejor hubiese venido casado que le tiene miedo al desafío de la fe en sus fuerzas usted no lo va a hacer pues ¿pudieron cruzar en sus fuerzas el jordano? no pero es una fuerza sobrenatural se dan por ese poder que los mata que los derrota ahora están pasando tal vez se dan una vuelta se danzan tal vez se sientan a descansar un momento ¿por qué? era más de dos millones tal vez cuántas horas demoraron ahí en pasar y al jordano no les hace nada el mando el deseo de los ojos es la carne tú sabes somos carne y esto esta gente se ríe de esas cosas ¿por qué? ¿por qué son los humanos? porque no están en un cuerpo humano por el poder recibido por el entendimiento y la predicación oficiales de jordano gloria al señor ¿se da cuenta? hermano ¿qué sucedió? dice la biblia que cuando vieron a este pueblo cruzar el jordano por el arca ya no hay moisés ya no está el hermano branjan ahora es el espíritu santo ¿qué va a ser protagonista? si ya no está Moisés ¿qué va a ser protagonista? el arca el mensaje el mensaje el mensaje gloria al señor estamos entonces mirando estas cosas cuando miramos esto cuando vieron eso sucedió capítulo 5 de Josué dice cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán al occidente los habitantes de la tierra que les pertenecía de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado desfalleció su corazón y no hubo más aliento delante de los hijos de Israel ¿por qué? hermano cuando usted va más allá de sus deseos de sus codicias de todos los sentidos ya no hay más poder del diablo contra usted el poder de Satanás contra nosotros consiste en que estemos operando en el cuerpo y en el espíritu pero cuando hemos vencido todo eso y hemos ido más allá y hemos hecho protagonista la palabra eso es en el corazón todos esos reyes se desfallecieron ya no hallaban más fuerza contra Israel bueno pero sigo yendo más allá del campamento ¿cómo lo ataco a este? tal vez a este jovencito voy a presentarle un montón de mujeres ellos tienen el filtro del hombre que piensa a estas jovencitas oh hermano ya no hallan poder contra los hijos de Israel aleluya gloria al Señor ¿qué es lo que le asusta a los cananeos? no un israelan allá en el desierto pero un israel al cruzar el Jordán oh hermano entonces dice la Biblia en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot o de los prepucios entonces esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto los varones todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados más todo el pueblo que había nacido en la tierra en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaban circuncidados se da cuenta entonces que es verso 9 Jehová dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de que lugar fue llamado Gilgal hasta hoy entonces cuando llegaron muy bien van a ir a guerra van a ir a batalla pero necesitan ser circuncidados Dios es el que escribió la Biblia el plan no cambia cuando Dios dijo a Pablo y a todos los apóstoles van a ir en una guerra contra el errado contra el pecado pero primero tienen que ir a Hechos 2 tienen que recibir la promesa entonces Eranmi te digo fuera de eso o no es lo mismo aquí pero que les va a llevar a Hechos 2 que les hizo vencer el yo las doctrinas cerradas las mundanalidades que les hizo vencer el arca con ellos Cristo que les va a hacer vencer el Jordán aquí el arca eso les llevó su destino entonces se quedaron en Gilgal y en Gilgal vino la circuncisión a ellos en Hechos 2 vino también la circuncisión que es el Espíritu Santo que es la vida eterna el poder vivificador es lo mismo que vos de arcángel se da cuenta entonces ahora bajo circuncisión que era bajo poder vivificador ahora caminaban y daban vueltas a Jerico circuncidados ahora lo que hacían ya era poderoso ahora ya no solamente solamente pongan el arca usted vigile y Dios le dijo ay muevan el arca que los sacerdotes muevan el arca y listo y el pueblo mire no ahora una vez que ya son circuncidados ahora el arca en ellos ahora muevanse dijo ustedes ahora ustedes den vuelta a Jerico ahora ustedes toquen las trompetas ahora ustedes griten antes de eso así ellos griten no pasaba nada pero cuando salieron de Gilgal el poder vivificador en ellos el arca en ellos la palabra en ellos oh hermano aleluya se da cuenta es el ministerio de voz de arcángel es el ministerio del Espíritu Santo el ministerio de Josué ve el ministerio de la circuncisión ese es voz de arcángel ese es poder vivificador que es antes de eso aleluya o vamos a dar vueltas a Jerico no va a pasar nada griten sobre Jerico nada va a pasar porque el poder no estaba en la persona estaba en el arca todo el poder donde estaba en Cristo entonces vino por ahí un demonio y échelos no porque no podemos dijo el profeta porque ellos no tenían la fe que estaba en Cristo porque todavía no habían ido a Hechos 2 pero cuando fueron a Hechos 2 todo lo que estaba en Cristo ahora estaba en ellos y cuando caminaban ahora ya el arca en ellos poder vivificador en ellos ahora si la sombra de Pedro levantaba gente ahora si la sabiduría que estaba en Cristo estaba en ellos el lenguaje que estaba en Cristo estaba en ellos el entendimiento que estaba en Cristo estaba en ellos Cristo aparecía y desaparecía ahora Felipe aparecía y desaparecía aleluya poder vivificador el mismo que levantó a Cristo el mismo que operó en Cristo vivificará vuestros cuerpos mortales aleluya el ministerio de voz de arcángel gloria al Señor aleluya esas son las cosas ¿es cierto? fuera de eso nosotros estaríamos superando otras cosas y no podríamos nunca operar fidelidad y lealtad a la palabra se da cuenta cómo es que van a llegar cómo nosotros vamos a llegar por eso cuando usted recibe el mensaje usted tiene que entender que el mensaje es para llevarlo a Hechos 2 para ayudarlo a vencer para ayudarlo a derrotar ¿por qué? mientras que se quédese con la palabra es la palabra venciendo no es usted pero esa misma palabra le va a ayudar a vencer y a ir más allá de sus deseos hasta que usted llega allá entonces lo que usted sabe que debe hacerlo y lo hace pero no lo desea lo hace por obediencia no por lo que siente no por lo que desea pero cuando usted sale de Hechos 2 ahora los deseos de él son suyos ahora usted opera la misma palabra pero ahora lo desea ahora lo anhela ahora ama obediencia pero primero tuvo que luchar para ser protagonista al arca porque el poder de ellos dependía del arca el poder no estaba en ellos pero después cuando el arca está en ellos cuando es la palabra en ellos vivificada por el poder vivificador en ellos ahora ellos pueden caminar son hijos en adopción aleluya que era ahí está Esteban un hijo en adopción provocó la molestia de las religiones porque un hijo en adopción él sabe por experiencia cuan real y verdadero es el liderazgo sobrenatural de Cristo no es una ficción no es algo solamente imaginario es real será invisible en los ojos pero es real y verdadero aleluya por lo tanto ya no estará impresionado del liderazgo humano es real el liderazgo del Espíritu Santo te da cuenta ese es el punto entonces cuando nosotros miramos estas cosas nos damos cuenta como es porque no podía operar esas cosas en él mientras no estaba la palabra guiándolo a eso queremos lecturar aquí unas escrituras la biblia en segunda de raíz capítulo 2 observe nosotros podemos mirar en primera de reyes donde Dios le dijo a Elías tú te vas a ir en el rapto después del enebro tú vas a irte pero tiene que quedarse en tu lugar Eliseo eres llamado para continuar tu ministerio Eliseo siendo tipo de la novia entonces Eliseo fue llamado y estuvo con Elías Elías era el arca en esa hora él tenía la palabra voz de aclamación para Eliseo entonces él creía y servía a Eliseo servía a Elías operaba y todo pero nada de lo que estaba en Elías estaba en Eliseo si entonces porque Elías era el mensajero nos llamó primero es es Emanuel Dios con nosotros la palabra con nosotros pero dice cuando para que recuerde el requisito para que Eliseo reciba lo que estuvo en Elías tienes que ver el rapto tienes que ver cuando me voy verso 2 capítulo 2 de segunda de raíz aconteció que cuando quiso que va a alzar a Elías en un trobellino al cielo en otras palabras cuando el poder vivificador porque quien lo llevó a Elías poder vivificador Elías venía con Eliseo escucha esto de Gilgal se da cuenta donde empieza la caminata de rapto en Gilgal porque ahí empieza el poder vivificador porque Gilgal porque empieza en Gilgal porque ahí es donde ellos recibieron el sello es Hechos 2 si ahí es donde van a ser circuncidados entonces venía de Gilgal una vez que viene de Gilgal de ahí en adelante empieza de ahí tiene que ir a Betel de ahí en los demás pero todo empieza en Gilgal pero que lo llevó a Gilgal la palabra entonces Eliseo tenía que tener el entendimiento de Gilgal tenía que tener el entendimiento de Betel de Gricó del Jordán y del rapto de irse si no no podía recibir lo que estaba en Elías mostrando que la novia no puede recibir lo que estaba en Pablo lo que estaba en Cristo lo que estaba en el hermano Branco si no recibe el entendimiento de todo el proceso del rapto si es el requerimiento por eso el profeta dijo pede rapto y hacen el mensaje o poder resurrectivo o poder vivificador ve pero hay un hay un acceso hacia eso entonces el dijo a Eliseo quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel entonces ahí está Eliseo el que va a continuar el ministerio de Elías ve dice mira vienen de Gilgal muy bien ahí empieza la caminata del rapto dedicamos hace un tiempo a eso pero hay más cosas ahí y Eliseo dijo vive Jehová tu alma que no te dejaré descendieron entonces él está siguiéndolo siguiéndole a Mejigal siguiéndole a Betel luego Dios le dice ve hay profetas ahí sabes que Jehová va a llevar a Elías si callar le dice verso 4 Elías volvió a decir a Eliseo quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó él dijo vive Jehová vive tu alma que no te dejaré vinieron pues ambos a Jericó usted sabe lo que pasó en Jericó hay secretos ahí también se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas y que estaban en Jericó y le dijeron sabes que Jehová quitará hoy a tu señor que está sobre ti le ponió si yo lo sé callada y Elías le dijo te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán y él dijo vive Jehová vive tu alma que no te dejaré fueron pues ambos entonces vinieron 50 de los profetas y se pararon delante de Lejos y ellos dos se pararon junto al Jordán entonces tomando Elías su manto observe donde está el poder en esa hora en el manto ¿te da cuenta? esa es la palabra entonces ahora donde está el poder en el manto tomando su manto lo dobló lo golpeó las aguas las cuales se apartaron a uno y a otro lado ¿qué dividieron allá? el arca ¿qué divide aquí ahora el Jordán? el manto ¿con qué? ahora escuche con ese manto tiene el poder ¿sí? ¿qué lo llamó a Eliseo? ¿qué lo llamó a Eliseo? ¿ah? Eliseo está varando ¿quién lo llamó? el manto ¿quién lo llamó a nosotros? el mensaje aclamación la palabra el arca ¿dónde está el poder? en el manto lo que llamó a Eliseo ¿dónde está el poder? en la palabra ¿no dijo el profeta? ¿fede rapto ya sea en el mensaje? ¿qué es el mensaje? el misterio de Dios pero eso ese poder escuche como el manto lo dobló golpeó las aguas de las cuales se apartaron uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco verso 9 cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo pide lo que quieras que haga por ti ¿se da cuenta? ahora al otro lado una vez que ya cruzaron el Jordán el poder otra vez el Jordán lo último el Jordán siempre es el Jordán siempre salió lo último el Jordán el yo en los días de los hermanos de José en los días de Job en los días de Pedro siempre salió siempre es el Jordán una vez que cruza el Jordán ahora si pide lo que quiera porque antes del Jordán vas a pedir solo cosas para esta tierra que me mejoren el sueldo señor ayúdame a pagar la cuenta de esto o la letra del carro o quiero hacerme una casita o al alquiler o que me vaya bien en el negocio pero cuando cruzó el Jordán ahora si pide lo que quieras ¿se da cuenta? ¿dónde está pide lo que quieras? cuando Esteri entró al trono del rey cuando fue venciendo y que le iba a costar la vida puso su vida en peligro te pide lo que quieras muy bien entonces ¿qué es lo que quieres? escuche esto antes pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo Eliseo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí míralo por eso le digo hermano no puede usted recibir lo que no pide y nunca pedirá lo que no entiende que necesita cuando le dice mira si me malogran los alimentos no sé a veces se me sobra un poco de comida y rápido para la tarde está malogrado por el calor entonces viene y dice necesitas una refrigeradora que lo guarde de esa manera hasta para el otro día puede seguir bien no se ha malogrado ah eso necesito si necesitas y como lo consigo allá y esto y esto entonces usted va ¿por qué? porque entendió que necesita eso cuando nosotros ya tenemos el folleto ya tenemos los mensajes ya tenemos voz de aclamación entonces entendemos ¿qué necesitamos ahora? porque un tiempo sí y un tiempo no y pastor y pastor tengo este problema y pastor tengo este y pastor tengo lo otro porque arreglo con el pastor ya está arreglado con Dios ¿de qué le vale? la gente arregla arregla con el pastor pero nunca con Dios porque para yo arreglar mi relación con Dios y su palabra lo que necesito el de médico me dice muy bien ¿cuál es tu problema? yo sé la palabra amo la palabra quiero obedecerlo pero no puedo ah ya no hay problema claro el cordón no te deja muy bien aquí está la receta mil pies no te acerques mucho no te alejes síguelo para allá a la izquierda a la derecha no te apartes ¿por qué fueron sellados en Apocalipsis 14? porque seguían al cordero por donde quiera que iba ¿a dónde le llevo eso? al sello de Dios ¿ah? porque seguían a Arca por donde quiera que iba ¿a dónde le llevo eso? a Gilgal porque seguían a Jesús a donde quiera que iba ¿a dónde le llevo eso? a Hechos 2 porque seguía a Elías a donde quiera que iba ¿a dónde le llevo eso? a la doble porción al Poder Vificador que estaba en Elías ahora yo les leí mostré no Poder Vificador lo llevó Elías Poder Vificador lo llevó y ahora Eliseo ¿qué quiere? quiero Poder Vificador pide lo que quieras ¿qué quieres Eliseo? quiero Poder Vificador quiero Poder Arcángel no solo es para resucitar tu cuerpo necesito necesito una resurrección en mi alma necesito ser raptado más allá de mi sentir errado me pensar errado mi actitud errada claudicar entre dos pensamientos mi debilidad mi duda necesito ir más allá de eso Aleluya Aleluya ¿te da cuenta? es un misterio cierto es un misterio voz de aclamación es un misterio voz de Arcángel es un misterio trompeta de Dios pero está en la Biblia todo misterio y está en el mensaje no puede estar fuera entonces dice el profeta ¿qué es? ese poder que lo va a elevar a Elías ¿por qué Elías se fue? porque ya tenía el poder vivificador en él ¿qué dice Román en los ocho? el mismo poder que levantó a Cristo si more en vosotros entonces va a vivificar su cuerpo mortal primero tiene que estar en nosotros para después vivificar nuestro cuerpo no es que estamos ahí un día va a venir y va a vivificar es así y la gente eso es lo que está creyendo que estamos caminando sin ese poder de voz de Arcángel pero un día va a venir el poder de voz de Arcángel y nos va a transformar Romanos 8 dice el poder que ya está en vosotros si está en vosotros es el mismo poder que lo levantó a Cristo no otro el poder de resurrección porque no lo levantó a Cristo por ahí del sueño lo levantó de la muerte de la tumba y solo de la muerte nos levanta voz de Arcángel esa voz de Arcángel que estuvo en Cristo si estén ustedes ese va a vivificar vuestros cuerpos mortales va a transformar vuestros cuerpos mortales lo va a resucitar si está muerto ¿qué quieres Eliseo? Eliseo siendo la novia ¿qué quieres? la doble porción de tu espíritu cosas difíciles las has pedido ¿sí? ¿te das cuenta? él dijo oh hermano te ruego que la doble porción de tu espíritu sea sobre mí profeta dice no es por Eliseo sino Dios sabía que iba a haber una misión en la novia un deseo de vida eterna no es que yo no soy ambicioso a ver si en lo natural te dicen mira sabes que te voy a duplicar el sueldo no mire yo no merezco mejor yo he venido a reclamarle que mucho me paga por favor no podía rebajarme un poquito de sueldo sermos sinceros volquemos lo mismo a la cosa de Dios señor yo creo que estoy bien hay no más señor y eso es lo que la gente está luchando que su religión su sistema su actualidad presente se mantenga no hermano es uno honrado nunca honrado a Dios nunca repercutido la denominación mira gracias a Dios que no soy parte de eso dice si como una hermana me comentaba hermano dice mi familia ha visto el comportamiento de mi pastor y dice que esos son de tu mensaje que tienes un mensaje mejor y con mi familia que es denominacional dice ese hombre no es pastor dice ve hermano dice no sabía que hacer no sabía que decirlo como puede ser con un mensaje más más glorioso un testimonio más horrible encontramos el denominacional no mejor va presentable y que está bajo la maldición del mensaje bajo el juicio del mensaje seamos sinceros hermano estamos sinceros no nos pongamos no vengamos a Dios con máscara vengamos a Dios quitémonos la máscara quitémonos la máscara quitémonos la máscara que creamos realidad entonces aleluya por eso de manera dice mis hermanos mi familia años no quieren saber nada de este mensaje ¿por qué? por el comportamiento de su pastor de su gente del mensaje entonces ¿por qué? una vez creo que le hicieron algo al pastor y en plena calle el pastor ese es tu pastor ¿se da cuenta? ve es el hermano por eso digo oh ya nacido de nuevo pero ve hazlo algo dijo el profeta ahí verás si el gatito es un real gatito pentecostal él dijo el verso 10 cosas difíciles las pedido escuche esto has pedido cosas difíciles ¿cuál? ¿qué es desde el requisito? ¿qué se requiere? ¿qué se requiere? para recibirlo ¿qué se requiere ahí a seguir el arca? ¿qué se requiere a seguir a Cristo? ¿qué se requiere para que Eliseo la novia opere esa voz de arcángel en su corazón ese poder vivificador cosas difíciles las pedido pero si me vieres cuando fuera quitado de ti si me vieres cuando yo fuera quitado de ti ¿qué es ver? ¿qué es ver? ¿entender? si entiendes cuando yo fui cuando soy quitado si hasta ese punto no basta que hayas visto lo que pasó en Gilgal lo que pasó en Jericó lo que pasó en el Jordán falta algo que vieras trompeta de Dios que vieras que yo me vaya ¿se da cuenta? ¿se da cuenta? que el Espíritu Santo no vendrá porque el mensaje viene para quitarnos la ignorancia viene para iluminar nosotras cosas si no deseamos conocer entender el plan de Dios el misterio de Dios el mensaje de la hora si me ves y entiendes dice el profeta el rapto lo cual es voz de aclamación voz de cángel y trompeta de Dios si entiendes eso entonces dice te será hecho y si no no ¿qué quieres? quiero poder vivificador quiero esa voz de arcángel ese que mora en ti ese que te va a llevar en el rapto hay una condición que logres entender que logres verme ve cantidad de cosas te será hecho si me vieres cuando fuere quitado de ti si vieres el rapto entonces te será hecho hermano ¿es el requisito ver el rapto? es el requisito ver de voz de aclamación a trompeta de Dios para poder ser sellados si no no ¿es el requisito según la Biblia? aquí está pues según el mensaje según la Biblia vimos aquí a ver miremos miremos aquí en Hechos 1 para ver si es el requisito o no ellos van a ir a Hechos 2 pero tienen que haber visto irse a Elías ¿no? porque Eliseo va a recibir esa doble porción el poder vivificador en el periodo santo para operar su ministerio pero tuvo que ver el rapto ellos van a recibir el Espíritu Santo en Hechos 2 pero ¿qué tienen que ver? dice el verso 9 Hechos 1 9 habiendo dicho estas cosas viéndolo a ellos fue alzado y le recibieron en una nube y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos viéndolo a ellos Eliseo mirando viendo Eliseo entonces poder vivificador en él viéndolo a los discípulos entonces poder vivificador en ellos esa es la Biblia esa es la Biblia ¿se da cuenta? entonces dice viéndolo a ellos fue alzado y le recibió una nube y le ocultó de sus ojos y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que se iba y aquí pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas a los cuales también le dijo varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo en otras palabras hará lo mismo operará lo mismo viene con el mismo ministerio voz de aclamación voz de arcángel y trompeta de Dios si en su primera venida llevó a Hechos 2 a poder vivificador el profe dice ¿qué estaba en ellos? ¿qué estaba en la gente de Hechos 2? poder vivificador y ese poder vivificador dice estaba en Elías y lo llevó en el rapto estaba en Enoch para llevarlo en el rapto y luego vino vino a Elías y luego vino a Eliseo pero para que Eliseo lo reciba ¿qué se requería? tienes que verme que me voy entonces uno cambia sus requisitos y él es el mismo ayer hoy por los siglos entonces ¿a quién les va a dar otra vez ese poder vivificador a los apóstoles? a la iglesia apostólica pero tiene que ver el rapto también pues y la Biblia dice que lo vieron entonces ya lo vieron si ya vieron el rapto ya nada va a evitar que lo reciban entonces el profe dice ver es entender entonces tenemos que tener interés en entender el programa de Dios para esta hora saber lo que es por la reclamación por la palabra saber lo que es por el arcángel saber lo que es trompeta de Dios saber qué es lo que se logra aquí qué es lo que se logra aquí y para qué es cada cosa porque entonces desearemos si señor yo quiero esto Eliseo sabía lo que necesitaba la novia sabrá lo que necesita cuando la novia sepa lo que es y sepa lo que ella puede hacer entonces será un ejército invencible entonces Satanás estará sin poder ante ella no ignorancia por eso que estos capitanes que es tuvieron que darles entendimiento de que a lo que les conviene seguir a lo que les conviene unirse el arca subieron el arca en poder vieron el arca venir a escena vieron el arca y viniendo esos cuchillos ahora viniendo a escena la circuncisión ¿por qué? porque ellos vieron a Moisés irse vieron entonces venir José en escena vieron esos capitanes venir a escena y el énfasis entonces vieron esa palabra siendo protagonista entonces vieron la palabra destrozando el poder del Jordán entonces vemos a Eliseo si me vieres y cuando Eliseo recibió eso y vio eso escucha estas cosas que tomó lugar dice la Biblia verso 11 aconteció que yendo ellos hablando sea un compañerismo se da cuenta que esa voz del arcángel ese poder Eliseo tenía el mensaje pero no tenía el poder vivificador porque lo tenía Elías pero está en compañerismo con eso en comunión con eso hay voces para apartarlo pero él se queda callad dice entonces hablando hay aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subo al cielo en un trobellino viéndole Eliseo viéndolo los galileos la iglesia apostólica viéndolo la novia bien del programa entendiendo todo entonces va a venir si no no ¿por qué? porque si lo coloco mal como están colocándolo no es que es que voz del arcángel solo es para resultar muertos por lo tanto aquí no lo necesitamos hermano voz del arcángel que ya resultaste muertos a ver no entonces no lo vas a recibir porque no la ves no la entiendes ¿cómo lo vas a desear? más bien te molesta que digan que ya hasta ahora te molesta pero es una molestia inconsciente no es una molestia humana es una molestia sobrenatural es un rechazo de un sentir que rechaza voz del arcángel porque el diablo sabe que eso lo saca fuera de escena es un sentir que rechaza tercer jalón ah eso es tercer jalón ¿de qué? ¿por qué rechazas eso? si ese es el mensaje porque hay molestia con respecto a eso si ese es el mensaje no se dan cuenta que esa molestia no viene de ellos está viniendo de un lugar ¿si? entonces dice la biblia viéndole el liceo clamaba padre mío padre mío caro de reel su gente de a caballo y nunca más la vio como los discípulos a Cristo y formando sus vestidos y tomando sus vestidos ahora dice va a tomar su vestido lo rompió en dos partes el profeta dice ¿por qué toma su vestido? se le cayó su ropa ¿por qué? porque no podía subir en este cuerpo su teofanía vino a encontrarlo dice ¿si? muy bien entonces y lo partió en dos partes y luego alzó el manto de Elías que se le había caído el manto el que lo llamó a Eliseo el que abrió el Jordán y volvió y se paró a la orilla del Jordán ahora escuche estas cosas del verso 14 y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? y así que hubo golpeado escuche esto y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas hubo golpeado del mismo modo se da cuenta que él no está usando el manto diferente a Elías él está usando el manto del mismo modo que usó Elías se da cuenta que no podemos usar el mensaje de otro modo que usó el profeta como que doblarlo del mismo modo entonces hubo resultados de otro modo no hubiese habido resultados el Espíritu Santo describiendo la hora más gloriosa las claves más gloriosas usando el manto dice del mismo modo que lo usó Elías entonces las aguas se abrieron el Jordán los mismos resultados la gente empezó a despertar como en los días del profeta viajando de todo lado porque hay dones hay dones hay milagros pero en este caso la gente moviéndose porque la palabra ¿por qué? porque no queremos usar el manto diferente ni para otra cosa ¿ve? pero el manto es para usarlo para atacar este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 para hacer guerra para atacar eso para atacar todo el liderazgo humano ¿para qué? para que el pueblo no esté dividido para que el pueblo esté buscar la unidad alrededor de la palabra oh yo también tengo la vida yo también tengo el Espíritu Santo muy bien Eliseo al tener la vida de Elías el Espíritu de Elías la unción de Elías y el manto entonces él va a usar del mismo modo el manto y va a tener el mismo resultado ¿ve? y la gente va a ver que los mismos resultados entonces dicen los hijos de los profetas empezaron a ir a Eliseo y Eliseo empezó a usar ese poder para ayudarlos a ellos llevarlos a trabajar y todo por el estilo a mejorar su realidad su condición ¿ve? a veces ya no quería trabajar se me cayó el hacha no hay problema lo se iba a flotar y sigan ¿ve? cambió su realidad ¿qué era? era el poder vivificador no voz de arcángel no necesita para la resurrección no se necesita para más eso es hasta blasfemar porque el hermano Brancan no usó así el manto así no enfocó la palabra así no enfocó esa voz de arcángel así no enfocó ese poder vivificador por eso es que no va a producir nada ¿ve? pero ¿qué era? para operar Eliseo su ministerio necesitaba el poder vivificador que lo llevó en el rapto a Elías ¿qué le llevó a Enoch? en el rapto poder vivificador ¿qué lo llevó? lo levantó a Cristo poder vivificador entonces dijo Pablo el mismo poder que a nosotros ¿ve? nos levantó de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales entonces ¿qué es? yo tengo la vida muy bien entonces ¿por qué tenemos que estar luchando? el fundamento volvamos al fundamento revisemos para ver si nuestra fe es correcta si nuestros propósitos son correctos si nuestra vida cristiana está enfocada correctamente volvamos al fundamento ¿cuál es el fundamento? primera de Corintios 1 ahí es donde Pablo dice he puesto el fundamento nadie puede poner otro fundamento si otro sobre edifica sea sobre este fundamento ¿qué fundamento? Cristo no está dividido Cristo no está dividido entonces la gente dice no, ves, ves Cristo no es divisionista ¿ves? Él no viene a dividir la gente de la palabra la gente lo llama que la división es de la iglesia ¿no? Él no hace una división de esa unidad la gente con la palabra que hablen una misma cosa ¿ves? que digan una misma cosa que tengan todos en una misma mente en un mismo pensar es el fundamento si es que tenemos la vida nuestro interés era ese fundamento pero si no tenemos la misma vida estaremos golpeando el manto de otra manera el mismo manto lo tenían a Cristo pero en vez de honrarlo lo tienen en la cruz lo tienen escupiendo lo tienen golpeando ¿se da cuenta? lo tenían a José sus hermanos pero en vez de hacerlo lo deshonraban lo insultaban lo vendían y toda una cosa pero cuando ellos van a recibir la revelación de la trompeta de Dios el rapto y todos los misterios tipificando la séptima trompeta ¿qué es? ¿se da cuenta? ahora ellos están luchando para evitar que otra vez el padre sufra el padre Jacob sufriendo el padre Jacob triste por José ahora el padre Jacob está a punto de ponerse triste por Benjamín pero ahora ellos van a luchar Dios ha enviado su palabra Cristo otra vez dijo el profeta ¿qué harás con este Jesús llamado del Cristo? esa es vos de aclamación el mensaje Cristo si la palabra ¿qué harás? ¿te pondrás en la cruz? ¿qué harás con él? está en tus manos ¿te verás las manos como Pilato? piénselo ¿a dónde entregarás? ¿qué harás con ese Jesús llamado del Cristo? ve ¿qué haremos hoy con esta palabra? la única manera de honrarlo no podremos sin ese espíritu vivificador ¿qué harás Elías? Eliseo ya no estaré Elías ¿qué harás? oye hermano ya no está el hermano Branham ¿qué harás hoy? si ya no está el hermano Branham bueno buscaré una iglesia y un pastor ¿qué harás Eliseo? si ya no va a estar Elías bueno me buscaré un ministro por ahí una iglesita o yo me volveré ministro ¿qué harás Eliseo? quiero la doble porción de Elías ese poder que lo va a llevar a él en el rapto quiero poder vivificador voz de arcángel el mismo poder que levantó a Cristo vivificará vuestros cuerpos mortales entonces voz de aclamación conectado a Mateo 25 entonces voz de arcángel conectado a San Juan 11 y a Mateo 27 y a Romanos 8 11 si si leas el mensaje el sello de la Pascua y usted va a ver a donde está conectado Romanos 8 11 poder vivificador en el mensaje que el rapto lo llama voz de arcángel si y gran voz en Mateo 27 pero en el mensaje ya salió del sol en el mensaje de el sello de la Pascua lo llama poder vivificador no es otra cosa el Espíritu Santo no es voz de arcángel así no doble el mantelías si voz de arcángel y el Espíritu Santo es lo mismo poder vivificador lo llevó a Elías en el rapto por parte ¿quieres irte en el rapto? pues opera como aquel que ya se fue ¿quieres ser sano? opera como el que fue sano ¿quieres ser salvo? opera como el que fue salvo entonces dijo el secreto de los tres raptos lo tiene Cristo miramos a Cristo entonces ¿qué hizo? bueno ya no hay tiempo pero ese rasgar del velo hermano ¿ve? estamos viéndolo en partes pero ese velo fue rasgado entonces José rasgó el velo oye no somos hombres buenos ¿de? somos malvados no hay nada que nos justifique cuando el velo se les rasgó miraron dentro de ellos no podían mirar dentro de ellos sin esa voz de arcángel usted no podrá mirar dentro de usted por eso Jesús le dijo solo por fuera han logrado algo pero lava el plato por dentro eso no será posible sin esa voz de arcángel oh hermano entonces nosotros miramos esas cosas y nos damos cuenta ¿ve? las cosas que están prometidas en la palabra lo que va a tomar lugar y eso pongamos de pie para ir terminando gloria al Señor entonces podemos ver podemos ver podemos ver como es que la palabra del Señor nos muestra estas cosas mensaje al rapto desde el párrafo 112 porque el mismo Señor con aclamación y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero Tesalonicenses 4 del 3 al 16 de 13 al 16 ahora quiero que capten esto no se les vaya a pasar por alto noten la palabra dice aquí en primera de Tesalonicenses que hay tres cosas que tienen que suceder antes de que el Señor mismo aparezca tres cosas que tienen que suceder a nosotros para poder recibirlo literalmente a Él la primera cosa note con cuidado la aclamación la voz y una trompeta porque el Señor mismo con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo suceden tres cosas distintas si solo recibimos una tendremos la palabra el mensaje los folletos lo leeremos lo estudiaremos tal vez lo aprenderemos pero no estará en nosotros la actitud que estaba en Pablo el objetivo que estaba en Pablo vendrán y nos dirán oye bien pertenece a la iglesia acepta mira los de acá somos diferentes y los de allá son diferentes ves solo hay que juntarnos y no juntarnos físicos si, si tiene razón mira el de allá critica a tu pastor defiéndelo entonces saldrá uno a defender pastores mira dijo que tu iglesia es mala y salió uno a defender su iglesia ve pero nadie defiende la división que han hecho del pueblo con el pueblo nadie defiende que el pueblo no debe estar dividido nadie se ataca esas cosas nadie defiende que debe haber un solo lenguaje en la novia que debe haber un solo pensamiento que debe haber un solo sentir ve pero la vida que estaba en Pablo luchaba por esas cosas entonces tres cosas suceden antes de su aparición Jesús ejecuta las tres cosas en su descenso que es una aclamación es el mensaje que sale primero el pan de vida trayendo la novia frusión el pan de vida la palabra esa es la aclamación el mensaje ahora Dios tiene un modo de hacer las cosas y el nunca cambia su plan porque es el Dios inmutable es el secreto entonces es fácil entonces el modo de arcángel nos apuntó a Mateo 27 y a San Juan 11 ya hermano y la gente no eso no más dijo no dijo eso más tomamos más mensajes y nos damos cuenta que dijo más porque en el mismo mensaje del rap el profeta nos apuntó a Elías y a Enoch y cuando vamos en el mensaje se dio de la pacto dice Elías para irse es este poder que necesitó Enoch para irse es este poder que necesitó y ese poder que lo llevó a Elías operó el ministerio operó el Eseo ¿se da cuenta? Eliseo la novia Eliseo que conocía los ataques del enemigo Eliseo que era alguien bien ambicioso de poder le dijo coge las aetas y golpea y golpeó dos, tres veces y se molestó ¿no tienes hambre de victoria? muy bien entonces queríamos soltar estos datos para que nuestro entendimiento acerca de estas cosas que Dios ha prometido y está obrando sean basadas en la Biblia en el mensaje entonces seremos convencidos por la palabra piensen nosotros al recibir el mensaje la palabra crea un efecto un resultado y si trae cambios ¿se da cuenta la mujer de Saqueo como cambió? ¿se da cuenta de Saqueo como cambió cuando fue a su casa? ¿ve? pero no es total después de un tiempo todavía la casa es vacía puede ser limpia y adornada pero el diablo puede venir ¿ve? entonces ¿qué explica que mucha gente tal vez todo bien buenos hasta predicadores y después de un tiempo ¿qué? porque solo recibieron la primera fase pero cuando miramos la palabra y entendemos por el mensaje para que el mensaje que hemos recibido lo podamos honrar lo podemos amar lo podemos respetar necesitamos voz de arcángel ¿dónde estaba? ¿dónde vino? en Hechos 2 ¿dónde vino? a Eliseo ¿dónde fue tembificado? en José solamente estamos son de esos tipos toda la Biblia es enlace hermano pero bueno vamos a parar porque mucho estamos demorando en los sermones vamos a parar y es tarde que Dios bendiga a cada hermano y si Dios algún día todavía nos permite volver a predicar algún sermón más que podamos traer cosas que puedan ayudar y beneficiar la fe de los creyentes y también deseamos y clamamos al Señor por oficiales de Josué pero que hagan protagonista el arca que traigan realidades escriturales que beneficien la fe del Hijo de Dios clame usted por eso ve clame usted por eso hermano ese es el trabajo Cristo en el protagonismo total vamos a orar Señor en el nombre de Jesucristo gracias por este día por la bendición de estar en la atmósfera de fe de revelación de que tú en tu presencia donde haces claro escritura Señor a nuestros corazones y te agradecemos por ello Padre que nuestro corazón pueda Señor ser enfocado y no apartarse de esas claves principales que nos das Señor porque alrededor de ello toda la Biblia puede ser abierta fuera de ello Señor las cosas serán selladas y nos perderemos en el camino puede haber seguido el arca hasta cierto punto pero pudieron haberlo perdido de vista si se apartaban tal vez a otras cosas pero cuando no perdieron de vista el arca entonces cruzaron el cordón entonces Señor cruzaremos hacia ese lado donde la vida que estaba en Pablo la forma de ministrar el enfoque y todas esas cosas Señor que estaban operando en Pablo estarán en cada creyente gracias por todo Padre que tu espíritu pueda tener libertad y bienvenida en cada corazón para hacer clara tu palabra de una manera personal a cada vida Señor en nombre de Jesucristo supligamos ello confiando que tu palabra no volverá vacía que bendecirá tus hijos tus hijas Señor y por esta parte gracias por el privilegio de poder Señor tener este día y este compañerismo y el privilegio de ser parte Señor de esta reunión con nuestros hermanos muchas gracias por todo nos encomendamos a ti que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas Señor que tu determines Señor todas las cosas todas las cosas que agraden a ti que ayuden Señor y bendigan tu pueblo y la fe de cada uno tal vez Señor tal vez pudiera ser dijo el profeta en nuestro último día hemos buscado Señor enfocar todas las cosas que ayuden Señor y si es así gracias por todo de verdad que ha sido un privilegio Señor todo este tiempo hablar con creyentes gracias Señor de verdad estoy muy agradecido por todo ello Padre en el nombre de Jesús y si nos das un mañana también Señor ayúdanos a rendirnos más y amarte más hasta más impresionados de ti Señor aleluya gracias por todo en el nombre de Jesucristo amén Dios los bendiga Dios los bendiga a todos los hermanos y buenos que han viajado y los que han ido a regresar pero todavía podemos tener un poquito de compañerismo el Señor los bendiga hermanos gracias Señor gracias a todos gracias a todos